... Estrés, ansiedad y depresión son desórdenes psicológicos... ...cada día más presentes en la sociedad moderna... ...que están provocando una gran alarma social. ¿Pero en qué consisten y cuáles son las causas que lo provocan? Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental... ...hoy la Noche Temática analiza estas enfermedades... ...desde un punto de vista biológico y psicológico... ...desentrañando algunas de las incógnitas que se ocultan... ...tras estas alteraciones de la mente. Hace 50 años nadie hablaba de estar estresado... ...sin embargo el estrés no es nada nuevo... ...este documental explica que no es necesariamente malo... ...incluso puede ayudar a seguir adelante bajo presión. En una emergencia los humanos reaccionamos... ...y como lo hemos hecho durante millones de años. Una vez que notamos la amenaza potencial... ...nuestro cerebro dispara una cadena de reacciones... ...para asegurar nuestra supervivencia. La depresión clínica puede destruir carreras... ...romper familias e incluso ser una amenaza para la propia vida... ...pero una vez dictaminada y tratada... ...un 80% es curable. Según los expertos la medicación es necesaria... ...para curar esta enfermedad... ...ya que incrementa los niveles de serotonina en el cerebro... ...aunque encontrar el medicamento adecuado... ...y la dosis correcta... ...a veces no resulta fácil. No es sólo una cuestión mental... ...sino también física. Es muy difícil encontrar la energía necesaria para hacer algo. En realidad tienes que reunir cualquier minúscula gota de energía... ...que puedas encontrar para pasar el día. Los trastornos de ansiedad afectan ya al 20% de la población. Este documental explica cómo y por qué ocurre... ...y realiza un examen físico y psicológico de la ansiedad... ...los síntomas y los tratamientos tales... ...como la terapia cognitiva del comportamiento. Personas con este desorden... ...se pueden encerrar durante años en casa. No salía de casa. Era más fácil quedarme y no salir... ...estar en casa con mis hijos... ...y sí... ...supongo que aislarme. A continuación el documental estrés... ...seguido de depresión... ...y por último ansiedad. Hoy la mente enferma en la noche temática. El tráfico es horrible y llegas tarde al trabajo. Los niños te están incordiando y el teléfono no deja de sonar. El jefe te grita y va retrasado con el plazo de entrega. No hay escapatoria para las situaciones de estrés en la vida moderna. Tendemos a pensar que el estrés es algo malo... ...pero si supiéramos cómo funciona... ...podríamos usarlo para aprovecharnos de él. El ritmo de vida ha cambiado en la época moderna. Hace 50 años la gente no hablaba del estrés... ...mientras que hoy en día es un tema candente de conversación. Ahora los medios de comunicación nos ponen cada día ante nuestros ojos... ...todas las cosas negativas que pasan en el mundo. Nuestras propias expectativas y lo que se espera de nosotros en el trabajo... ...y también en casa han aumentado. Y todas esas cosas en realidad lo agravan y nos vuelven más vulnerables al estrés. Pero de lo que quizá no nos hemos dado cuenta es de que el estrés en sí mismo no es el problema. El estrés es una parte normal de la vida. Bueno, la única época en la que no tenemos estrés es justo antes y después del nacimiento. En fin, es la concepción para la muerte. El estrés en sí no es un problema. Lo es nuestra reacción a las cosas. La reacción al estrés no es necesariamente malo. Incluso nos puede ayudar a seguir adelante bajo presión. Pero los efectos de un estrés crónico continuo, si no hacemos nada al respecto, pueden ser muy malos. George Brickle lo ha experimentado de primera mano a consecuencia de su profesión. Filmando y editando escenas de crímenes para las fuerzas policiales. Después de 16 años de un estrecho contacto con accidentes y crímenes horrorosos, los altos niveles de estrés de George motivaron que su carrera terminara de forma estrepitosa. Llegó un momento que no podía ni coger a mi nieta. Y creo que sé por qué. Tuvimos que ocuparnos de un hombre que se había caído a un pozo y llevaba allí seis semanas. Y estaba lleno de gusanos por todas partes. Había gusanos por debajo de lo que quedaba de la piel y formaba como ondas con los gusanos moviéndose debajo. Y cuando cogía a mi nietecita, parecía como si estuviera viendo a los gusanos, aunque no tenga sentido. El trabajo de George era intenso. Sin importar lo horrible que fuera, se le llamaba para que captara los escenarios de desastres, accidentes y crímenes con espantoso detalle. Porque lo que él filmaba, más tarde podría ser requerido en un juicio. A veces su trabajo le ocasionaba niveles de estrés extremos. En 1990, se ocupó de la masacre de Aramoana en México, cuando David Gray mató a tiros a 13 personas. Me quedé totalmente petrificado. Estaba absolutamente asustado, como nunca lo había estado antes. Nos dijeron que tal vez estuviéramos al alcance de Gray, y que si había disparos, corriéramos a meternos en la acequia. Que estábamos protegidos por francotiradores, y ellos ya verían de dónde procedían las balas. Cuando regresamos, nos tomamos una taza de té y un bollo de pan algo seco. Y bueno, es una tontería. Pero después de aquel suceso, ese bollo de pan seco fue el mejor bollo que jamás había comido. El té, posiblemente, estaba más que recalentado. Pero me supo realmente a gloria. Todos los sentidos, el sentido del olfato, del oído y de la vista, estaban muy aumentados. El aumento de los sentidos que George experimentó en aquella situación de estrés es una parte habitual de la respuesta del ser humano ante situaciones en las que peligra su vida, llamadas a menudo respuesta de lucha, huida, parálisis. En una emergencia, los humanos reaccionamos tal como lo hemos hecho durante millones de años. Una vez que notamos la amenaza potencial, nuestro cerebro dispara una cadena de reacciones para asegurar nuestra supervivencia. Primero, activa el sistema nervioso simpático. El cerebro manda un mensaje eléctrico a través del sistema nervioso a las glándulas adrenales, las cuales inundan el cuerpo con adrenalina. Esto inicia la explosión a corto plazo de la energía necesaria para responder a la emergencia. Mientras el mensaje viaja a través de nuestro cuerpo, las pupilas se dilatan para aumentar el flujo de información. Los músculos se tensan y nuestra respiración se hace más rápida y superficial para que aporte más oxígeno a la sangre. Los latidos del corazón aumentan la velocidad para que la sangre pueda circular cinco veces más deprisa y con más fuerza de lo que lo haría en estado normal. Los diminutos músculos circulares que rodean nuestras arterias se comprimen. La presión arterial aumenta y la sangre llega con mayor rapidez a los músculos implicados. Lo importante de todo eso es que es una reacción a corto plazo. Ya nos atropelle un autobús o escapemos. Si escapamos, el peligro desaparece y nuestro cuerpo regresa a un estado más estable. Obviamente esta respuesta ancestral sigue siendo útil cuando estamos a punto de que nos atropelle un coche. Pero no lo es tanto cuando es provocada por situaciones estresantes que no amenazan nuestra vida. Veámoslo ahora desde la inmediata amenaza de... Tengo una fecha límite, tengo que tener escrito este informe mañana por la mañana o perderé mi empleo y me siento totalmente bajo presión y con estrés. La respuesta al estrés está conectada directamente en nuestro sistema y en el mundo actual puede ser activada por todo tipo de cosas, a menudo más emocionales que físicas. No hay consecuencias físicas, pero si yo pienso que es una situación estresante, estoy diciendo a mi cuerpo, aquí hay una amenaza. Y mi cuerpo responde como si fuera una amenaza física, por lo que activa la respuesta de lucha y huida. ¡Apaga la luz! Nuestro cuerpo se inunda de adrenalina tal como ha hecho durante millones de años, pero la respuesta física que estamos preparando ya no es una opción. El problema en el mundo moderno es que, ante la mayoría de las amenazas a las que nos enfrentamos ahora, las respuestas apropiadas no son las de lucha, huida o parálisis. Si estamos en una situación estresante en el trabajo y no nos gusta lo que nos dice nuestro jefe, ¿podemos levantarnos y salir corriendo? No lo creo. ¿Podemos luchar? ¿Podemos rebelarnos? No lo creo. Si nos quedamos paralizados, se preguntará qué demonios nos está pasando. Ahora, una de las cuestiones que tenemos entre manos es encontrar diferentes medios para afrontar el estrés y procesarlo. La respuesta al estrés es una realidad psicológica. Ignorarla no evitará que cause daños, pero no tiene por qué ser perjudicial. De hecho, podemos utilizarla para beneficio nuestro. Sin reparar en si lo que provoca es emocional o físico, nuestra experiencia en estrés sigue una curva previsible. Los atletas de éxito saben cómo manejarse en esa curva. Así pueden estar en la zona de máxima actuación en el momento apropiado. En un deporte de contacto como el rugby, puedes salir y estar muy acelerado, y fallar tu primer par de placajes porque tratas de llegar demasiado rápido en vez de tranquilizarte y dejarte llevar. Por otro lado, si estás por debajo de tu zona, te pierdes la mitad del juego antes de que te des cuenta. Es todo un arte. Y los que pueden hacerlo sistemáticamente son generalmente los que funcionan bien. Controlar la zona en la que estás es la clave para mantener tu actuación todo el tiempo. Si te exiges demasiado, puedes tener problemas rápidamente. En el deporte, normalmente, un jugador puede perder la serenidad y golpear a otro jugador. Puede insultar al árbitro, quedarse paralizado o quedarse sin aire. Todos esos comportamientos nos indican que ya han llegado al punto al que se dirigían. Y creo que eso se ve también en los lugares de trabajo y cuando de repente la gente habla sobre la gota que colma el vaso. Lo que es, probablemente, otra forma de moverse por esa curva hasta un punto donde ya no pueden resistir más y caen estrepitosamente. Una forma de evitar esa caída es no permanecer en la zona de máxima actuación demasiado tiempo. Todos necesitamos descansar, recuperarnos y liberar el estrés de nuestro sistema. Así que lo importante es que, en los lugares de trabajo, las personas no tengan que mantener su actuación durante 8 o 10 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Porque, al final, su actuación decaerá. Después de 20 años de duro trabajo como jugadora de primera en el mundo empresarial, la ejecutiva de IBM, Sandra Pickering, se despertó una mañana después de dos semanas de vacaciones y no podía enfrentarse a la vuelta al trabajo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que, en realidad, estaba bastante estresada y que necesitaba estar más tiempo desconectada de mi trabajo para poder pensar realmente qué quería hacer, hacia dónde ir y cómo podía controlar mejor esa situación. A la edad de 39 años, Sandra había estado trabajando intensamente durante 7 años en un proyecto especial que no le había dejado demasiado tiempo para estar con su familia. Cuando el proyecto fracasó, de repente sintió que tenía que salir de ahí o hundirse. Estaba bastante preparada para dejar mi carrera, lo cual, mirando hacia atrás, es obvio que fue una decisión algo precipitada. Creo que las cosas me habían puesto tan mal que estaba dispuesta a hacerlo. Y eso era muy significativo porque yo tenía una buena y sólida carrera en la industria de la informática. Tenía éxito y no era porque fracasara en algún aspecto, pero en mi interior las cosas se pusieron tan mal que decidí dejarlo. Sandra se había pasado meses trabajando largas horas, a menudo al otro lado del mundo, en zonas horarias distintas. Regresaba a la habitación del hotel, tal vez tomaba algo de cenar para luego coger mi portátil, repasar toda la correspondencia que había recibido de Nueva Zelanda la noche anterior y luego me ponía a hacer llamadas telefónicas hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Tenía jornadas de 16 y 18 horas y terminaba cuando, según el cambio de zona horaria, la gente empezaba a trabajar. En la conferencia había entre 5 y 20 personas y podía durar de 30 minutos a 2 horas. Se planteaban varios temas, por lo que podías terminar tratando unas 10 operaciones después de una conferencia de 2 horas a las 2 de la madrugada. Y yo permitía que eso sucediera por dejar mi móvil conectado, obviamente, y por mirar mi correo. Vaya que simplemente debería haberlo apagado todo. Pero Sandra no apagó nada. Continuó esforzándose para seguir con su labor todo el tiempo necesario para acabar su trabajo sin reparar en su propio coste. Básicamente estaba extenuada. Estaba realmente cansada. Unos 12 meses antes de todo esto tuve muchos problemas para poder desconectar del trabajo. Me resultaba difícil relajarme. Creo que todo empezó a gestarse durante un periodo y supongo que lo más significativo para mí fue la falta de sueño. Y creo que lo que ocurrió después es que empecé a sentir ansiedad. Me resultaba muy difícil hacer cosas que no fueran de trabajo. Porque para mí trabajar durante largas horas se convirtió en un hábito. Por lo que cuando tenía tiempo libre no podía relajarme de la forma que lo solía hacer. Fue una combinación de factores. Pero principalmente la falta de sueño creo que fue lo que me hizo sentir muy, muy estresada. De hecho Sandra estaba experimentando algunos de los síntomas clásicos del estrés crónico. Si el estrés te lleva hasta el punto de estar con una ansia constante preocupado, agitado y no puedes relajarte bueno, eso es que estás atrapado en un círculo vicioso donde las cosas que normalmente te iban bien ya no funcionan. Entonces es el momento en el que hay que pasar a la acción y algunas veces buscar el apoyo de otros o hasta la ayuda profesional puede ser importante. En fin, si ya no te puedes relajar descansar y recuperarte es una señal de que estás en terreno resbaladizo. Sandra estaba deslizándose pendiente abajo de manera continuada. De estar saludable con un estrés normal pasó a un estrés enfermizo. Eso puede pasarle a cualquiera. El estrés es algo continuo que depende de nuestra respuesta. Hay un estrés normal que es productivo. Bueno, si no nos sintiéramos ligeramente alterados por los exámenes no estudiaríamos con más ahínco. El estrés centra nuestra mente y somos más capaces de absorber información y de aprender más. Pero puedes caer en una situación de estrés crónico en la que no duermes bien y al estar más cansado no asimilas la información. Por lo tanto, debes esforzarte más y así entras en un círculo vicioso. Eso es el estrés crónico y en un momento dado hay un número significativo de personas que sufren los efectos y eso puede estar relacionado con dificultades en el trabajo, en las relaciones, etc. Pero cuando estás totalmente bloqueado por lo que estás haciendo reconocer que estás inmerso en un estrés continuo no siempre es fácil. Lo que perdí en ese periodo de tiempo fue la perspectiva. El trabajo era algo que lo englobaba todo por la forma en que actué no por lo que algo o alguien hubieran hecho. Y perdí la perspectiva. Por un lado, bueno, me sentía que era invencible y que podía manejarlo. Pensé que tenía el control de la situación y no era una cuestión de no querer pedir ayuda. En el fondo no creía que la necesitara y estoy segura de que si lo hubiese solicitado la habría encontrado. Esto es lo típico de personas en su situación. Sandra simplemente siguió adelante trabajando largas horas día tras día para realizar su trabajo. Normalmente lo que les ocurre a estas personas es que se desmoronan cuando están de vacaciones. Resulta que las señales de estrés no logran pasar a través de su frenética y ocupada vida y de repente, estando de vacaciones y con un montón de tiempo libre, todo lo que les queda es el estrés, un estado de angustia. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Sandra. Necesitó dos semanas de descanso para que el mensaje pudiera llegarle. La primera semana empecé a relajarme y la segunda empecé a ponerme tensa pensando que tenía que volver a trabajar la semana siguiente. Y entonces es cuando supe que algo no andaba del todo bien. Las cosas llegaron a un punto crítico y es que ya había llegado al límite. Al estar esforzándose sin descanso, Sandra se había salido de la zona de máxima actuación, lo que en términos de estrés se llama la fase de resistencia. Ella seguía actuando, pero le costaba cada vez más y estaba empezando a sentir los efectos del estrés crónico. Cuando el estrés se convierte en algo demasiado fuerte para nosotros, desarrollamos una amplia gama de síntomas, los cuales están directamente relacionados con las hormonas y la fisiología subyacente de las que hemos hablado. Así que las personas que están incesantemente percibiendo amenazas en situaciones de estrés y que están asiduamente segregando adrenalina a su sistema, tendrán una variedad de síntomas como resultado de ello. Y no es sólo la adrenalina lo que produce estos síntomas. Mientras estos cadetes de la marina compiten contra el tiempo para evitar que el barco se hunda, se liberan otras potentes hormonas para incrementar más sus oportunidades de supervivencia ante un peligro tan inminente. Una vez que la adrenalina entra a raudales, el cerebro activa nuestro sistema de mensajería hormonal. A través de un circuito diminuto es liberada una corriente de hormonas a la glándula pituitaria, la cual dispara la señal a la glándula adrenal para que libere todo un grupo de potentes hormonas del estrés, como el cortisol. Ellas cambian la forma en que trabaja nuestro cuerpo para soportar la acción de la adrenalina a corto plazo. Por lo que el modelo energético en el sistema inmune de estos cadetes está cambiando para hacer frente a la amenaza inminente de su supervivencia en un proyecto a largo plazo. Después de todo, ¿por qué utilizar energía para prevenir el cáncer cuando tu vida está en juego ahora mismo? Se han realizado varios experimentos por todo el mundo midiendo el impacto en el sistema inmune de estas poderosas hormonas del estrés. En América, los cuestionarios de estrés lo rellenaban voluntarios a los que luego les rociaban la nariz con virus de la gripe. Las personas que se veían a sí mismas con un alto índice de estrés eran más propensas a coger la gripe, demostrando que su sistema inmune estaba afectado por el estrés. En Nueva Zelanda continuaron las investigaciones usando a personas que eran operadas. Una semana antes de ser intervenidas quirúrgicamente de hernia, varias personas rellenaron un cuestionario sobre cómo calificaban el grado de estrés en su vida. Luego, en las primeras 24 horas después de la operación, se le recogió líquido de las heridas para analizarlo. Cuanto más estresada se sentía la persona antes de la operación, más baja era la concentración de células inmunes en la herida durante las siguientes 24 horas, mostrando que no sólo era susceptible a infecciones, sino que otras partes del sistema inmune involucrado en la curación de la herida también estaban afectadas por la percepción del estrés. Y el sistema inmune no es el único que puede estar afectado. Demasiadas hormonas del estrés circulando pueden afectarnos de muchas maneras. Desde un punto de vista evolutivo, no estamos diseñados para que esas potentes hormonas sean liberadas constantemente en nuestro cuerpo. Pero cuánto nos afecta y a qué partes dependerá del grado de estrés continuo que tengamos en ese momento y de nuestro particular punto débil. Para algunos, el eslabón débil de su salud puede ser el sistema cardiovascular con un peligroso riesgo a un ataque al corazón. Para otros, será su sistema gastrointestinal con una mayor probabilidad de úlcera de estómago. Y en otros, su vulnerabilidad tal vez sea psicoemocional, lo que puede llevarles a un estrés crónico o depresión. La clave de todo es, primero, reconocer cuándo estamos yendo hacia una situación de estrés poco saludable y, segundo, tener los medios para ocuparnos de ello. Ocuparnos de ello puede significar a veces obtener ayuda de un profesional. Después de la masacre de Aramoana, el productor de vídeos de la policía, George Brickle, como cualquier otro involucrado, fue enviado a ver a un psicólogo. Después de las sesiones estaba muy sensible. Lloraba un montón. Pero después de la segunda y la tercera me sentí muchísimo mejor. Era la primera vez que iba a un psicólogo y se podría decir y se podría decir que fue toda una revelación ya que él me peló como a un plátano. Es la mejor manera de describirlo. Trabajos como el de Fox Pine en el que había participado, otros, incluso con niños, y otro tipo de cosas que habían ocurrido, él me lo sacó todo y, de repente, yo tenía que afrontarlo y hablar de ello. Y eso fue, por un lado, desagradable. Pero al cabo de un rato me sentí mucho más aliviado. A pesar de la ayuda profesional, después de algunos años de rozar en ocasiones el estrés crónico, George ha llegado a un punto donde se le ha diagnosticado PTSD, trastorno de estrés postraumático. Obtuve una analogía bastante buena de un sequiatra. Me dijo, puede imaginar que abre un armario y va metiendo ropa, sábanas o lo que sea y sigue metiendo cosas y puede cerrar la puerta hasta que llega un momento que está tan lleno que hay que empujar la puerta para cerrarla. Y entonces lo llena a reventar y la empuja más hasta lograr cerrarla. Con eso cree que todo está arreglado, pero entonces se abre de golpe. Algo muy parecido es lo que le ha pasado a usted. Si llevamos esta analogía más lejos a la realidad del estrés en nuestras vidas y la necesidad de afrontarlo, la persona que llega al punto en el que el armario le estalla de golpe es claramente alguien que no es capaz de ver las señales de que el armario está llenándose demasiado. Mientras que las personas que no son tan vulnerables al estrés a menudo son aquellas que son capaces de ver que el armario se está llenando y hacen una limpieza rápida. Sandra era totalmente inconsciente de que sus niveles de estrés estaban llegando a ser perjudiciales para cuando descubrió que algo marchaba mal le costó unas 10 semanas interminables recuperarse. Es que no lo sabía. No es igual que cuando te encuentras mal. Para mí simplemente se convirtió en la forma normal de funcionar. Estaba tensa, me inquietaba rápidamente y perdía los nervios por cosas sin importancia. Seguramente no era muy agradable estar junto a mí. Mi bienestar personal no era el que debería ser. Tuvo que ocurrir algo bastante dramático para que me detuviera y tomara un descanso para mirar retrospectivamente y ver que tal como funcionaba algo no marchaba bien. Como Sandra y George muchas personas no reconocen que sus niveles de estrés están fuera de control hasta que ocurre algo dramático. Pero síntomas como no poder dormir con facilidad, dolores de cabeza, problemas estomacales, manos sudorosas y dificultades al respirar pueden ser las señales de que estamos precipitándonos a un estrés continuo. Ojalá se pudieran reconocer. Otros síntomas como nerviosismo, pérdida de memoria a corto plazo, no ser capaz de concentrarse, reaccionar exageradamente y mal humor son también formas que tiene el cuerpo de avisarnos. Algunas personas no reconocen los mensajes que les envía su cuerpo. Músculos tensos, un nudo en el estómago o un montón más de distintos tipos de síntomas que produce el estrés, por lo que esos síntomas van empeorando más y más antes de que puedan responder a ellos. Sandra tardó mucho tiempo en reconocer los síntomas del estrés y su marido Phil tampoco era consciente de que existiera algún problema. Sandra se guardaba el estrés para sí misma y debo decir que hizo un buen trabajo. Yo no sabía que estuviera bajo tanto estrés, así que me sorprendió cuando Sandra dijo que no podía afrontar la vuelta al trabajo. De hecho, me quedé anonadado. Pensé, oh, vamos, tienes que volver a trabajar, tienes que mantenerme, ocuparte de Jordan y de mí, seguir con el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado los últimos cinco años. Pero sí, en realidad fue una conmoción. Y de hecho, eso provocó un poco de tensión entre nosotros. Yo no podía comprender por qué no lo entendías. Es cierto, así fue, sí. Ahora que me lo recuerdas fue así porque yo le decía venga, vamos, levántate, levántate, no seas tonta, levántate y vete a trabajar y ella solo decía que no. Hasta que acudió al médico y le dio la baja. Entonces acepté el hecho de que efectivamente tenía un problema. Cuando comprendió lo que le pasaba, Sandra tomó inmediatamente medidas para poder salir de ese estrés continuo. Ella lo identificó como una pequeña cuesta abajo pero todavía era capaz de aguantar y seguir funcionando. Las razones para ello eran fundamentalmente dos. Primero, tenía una gran resistencia personal y segundo, la forma que tenía de pensar y las normas en las que se basaba probablemente iban a cambiar. Las personas que son capaces de identificar el estrés y hacerle frente normalmente son personas que saben reconocer cuando están teniendo problemas. Mientras que las que continúan descendiendo por el camino del estrés son a menudo personas que tienen una baja autoestima y tienden a sobreactuar para compensarlo. Por ejemplo, suelen ser muy perfeccionistas y se ponen unas metas tan altas que nunca llegan a alcanzarlas y se ven forzadas a seguir, seguir y seguir. No son capaces de aceptar que tal vez no puedan lograrlo. por lo que irán descendiendo más y más por el estrés continuo hasta que ocurra algo y ese algo en el peor de los casos puede llevarlas a una depresión grave y a un colapso nervioso. Bronwyn Thompson había recorrido un largo camino junto al estrés continuo antes de darse cuenta de que algo marchaba mal. Probablemente ya estuviera deprimida mucho antes de que yo aceptara colgarme esa etiqueta pero algo llamó mi atención cuando mi hijo tenía ocho meses y yo trataba de estudiar para un examen. Al tener un bebé que no dormía bien yo estaba perdiendo peso y tampoco podía descansar y aunque se quedara dormido yo seguía sintiéndome fatal. Así que fui al médico de cabecera y le dije me siento fatal y me respondió estás deprimida me quedé horrorizada pensé es imposible todavía estoy estudiando me estoy manteniendo solo me siento mal. En esa época Bronwyn se había impuesto a sí misma y a su forma de vida unas normas muy estrictas. Cosas como debo llegar a tiempo debo agradar siempre a la gente o debo dar siempre el 100% ese tipo de cosas son las que que te dirigen en este mundo y eso te conduce a la creencia interna de que no importa nada no importa la situación en la que estés o las demás cosas que ocurran tú tienes que ser perfecta y debes trabajar muy duro. Y para mí eso se convirtió en una regla incuestionable no decepcionar nunca a nadie no debía defraudar a nadie siempre tenía que ser perfecta y debía trabajar realmente duro y eso lo regía todo. Todos tenemos nuestras propias creencias y pueden jugar un papel importante en cómo actuamos ante una situación de estrés y el efecto que tendrá sobre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un nivel personal de vulnerabilidad a los efectos del estrés y eso está determinado por dos factores. El primero depende de nuestra estructura psicológica digamos que del tipo de normas que nos impongamos de si nos tomamos las dificultades de la vida de forma muy personal y de ese tipo de cosas. La segunda parte depende de factores biológicos. Si tenemos un historial familiar de depresiones ansiedad y cosas así entonces posiblemente seamos más propensos a desarrollar esos síntomas. De la misma forma en que todos somos diferentes mental y físicamente también somos distintos en lo que respecta a nuestra vulnerabilidad ante situaciones de estrés al igual que a lo que cada uno encuentra estresante. Lo que para una persona puede ser un gran problema no necesariamente tiene que serlo para otra. Nuestra capacidad individual para abordar el estrés se pone a prueba cuando nos enfrentamos a sucesos estresantes en nuestra vida. Muchas de las cosas más estresantes en la vida como la muerte de un familiar son inevitables. Para algunas personas casarse es tan estresante como divorciarse aunque afectará de modo distinto a las diferentes personas dependiendo de cómo perciban cada una de esos acontecimientos en sus vidas. En realidad el estrés es una falta de equilibrio entre lo que tienes en lo que se refiere a recursos personales y a las expectativas depositadas en ti. Me gusta la definición de la fundación de la salud mental. Dice que la ansiedad o el estrés se da cuando sobreestimas la amenaza crees que es mayor de lo que puedes hacer frente y subestimas tu capacidad para afrontarla y entonces es cuando empiezas a estresarte y angustiarte. Por eso estos cadetes de la marina están siendo entrenados para no sobreestimar la amenaza y saber que pueden enfrentarse a ella incluso bajo una gran presión. Y naturalmente toda esa actividad está usando las hormonas del estrés de la forma que estaba previsto. Porque la actividad física es una de las cosas que podemos realizar todos para que nos ayude a evitar que nuestros niveles de estrés nos dominen. De algún modo cuando estamos estresados nos afecta físicamente por lo que el ejercicio regular es una buena manera de quemar esa energía. Digamos que de hecho nos quitamos el estrés y existen buenas pruebas de ello. El ejercicio tiene un efecto positivo a la hora de abordar los síntomas del estrés. El ejercicio puede ayudar ya que las hormonas liberadas durante la primitiva respuesta de lucha huida a paralización prepara nuestros cuerpos para una reacción física. Para muchos de nosotros el ejercicio es el equivalente moderno más cercano que tenemos a huir ante un tigre de dientes de sable. Lo cual está muy bien si primero hemos sabido entender que estamos estresados. Es muy importante ser capaz de reconocer el estrés cuanto antes pero también lo es reconocer que para algunos eso no está a su alcance por lo que es importante que la gente tenga acceso a los sistemas en el lugar de trabajo y en su vida que puedan reconocer las señales del estrés y así ayudar a esas personas a identificar qué es lo que les causa problemas y ser capaces de tratarlos. Que es justo donde encaja Bronwyn. Ahora parte de su trabajo es identificar a las personas con estrés en sus valoraciones sobre salud y seguridad. Debido a su particular experiencia con el estrés y la depresión puede reconocer los niveles de estrés de otras personas incluso si ellas no se han dado cuenta por sí mismas. Personas como ella juegan un importante papel en la gestión del estrés en grandes organizaciones como los hospitales. Si nos fijamos en tu último trabajo ¿cuáles crees que eran los niveles de estrés? Por desgracia por la forma en que trabajábamos iban de cero a diez en dos minutos. Ángela estaba tan sumamente estresada y agitada después de un día de trabajo que ni siquiera podía tender la ropa. Mis dedos parecían entumecidos y me resentía de la muñeca y los codos y hombros me dolían al tener que escribir de forma tan continuada. Ángela tuvo que cambiar su forma de entender el trabajo y también la manera en que lo hacía. En vez de estar tecleando durante dos horas sin parar debía de hacerlo solo durante veinte minutos tomarme un descanso y luego volver a ello. Podía trabajar durante tres o cuatro horas siempre y cuando realizara los descansos. Ángela tuvo que buscarse fórmulas para acordarse de hacer los descansos que necesitaba. Al principio me costaba un poco debido a la costumbre supongo. Estaba muy habituada a hacerlo de aquella forma así que tenía que frenarme. En realidad tuve que ponerme notas diciendo relájate y cosas como tómate un descanso. De hecho Ángela estaba aprendiendo a no ignorar las señales del estrés que estaba mostrando. Escuchar lo que te dice el cuerpo. Si me duele en algún lado es por un motivo. Hay que dejar de ignorarlo y cuidar de uno mismo. Bronwyn también animó a Ángela a cambiar las reglas por las que se regía. Me recordaba que psicológicamente era bueno hacer un descanso. Bueno que no era malo el que descansara un par de minutos. Que no era por vaguería. Eso, eso que no era por ser vaga. Solo estoy cuidándome y ahora hasta puedo irme a casa y relajarme. Y si quiero si me apetece puedo colgar la ropa limpia y esas cosas y ahora hasta puedo levantar los brazos y cosas así. A diferencia de Ángela el productor de vídeos de la policía George Brickle sí reconocía cuando sus niveles de estrés se le estaban yendo de las manos. Sabía cuando necesitaba un descanso para recuperarse del estrés de su trabajo. Y debido a la cantidad de horas que trabajaba a veces eso ocurría de forma natural. En una ocasión con Kirtza Jensen por ejemplo trabajamos durante 34 horas sin descanso sin dormir y muchas otras veces 24 horas y hasta 26 horas. Un día normal suponían unas 10 horas de trabajo. Debido a que acumulaba un montón de horas a veces George podía coger hasta un mes libre para ponerse al día. Eso era estupendo porque cuando me encontraba realmente mal o empezaba a sentirme mal sabía que podía cogerme un mes libre y luego regresar totalmente nuevo y con la mente renovada. De lo que está hablando George es del tiempo de recuperación una parte esencial en la curva de respuesta al estrés. Es el tiempo de descanso que todos necesitamos para poder seguir actuando ya sea en nuestra vida en la oficina o como jugador de rugby profesional. No importa lo fuerte que seas mental o físicamente tienes que tener tiempo para descansar porque de lo contrario la acumulación de tensión y la ansiedad que te provoca no te permitirían seguir funcionando sería imposible. La recoge y se lanza en los últimos segundos y hay un nuevo intento por parte de Razor Robertson. Si no te recuperas perderás tu coherencia básicamente y creo que tampoco serías capaz de llegar a lo máximo porque fijas tus miras semana a semana y nadie puede aguantar todo el tiempo con esa intensidad sobre todo en el rugby. Si tienes la habilidad de poder desconectar estarás mucho mejor preparado para la semana siguiente. De hecho no tener el tiempo suficiente de recuperación puede tener consecuencias graves. Cuando un atleta está mucho tiempo en la zona demasiado alta supone un coste para su salud y obviamente experimentará diferentes síntomas de estrés y cuanto más tiempo esté en ella el grado de intensidad de esos síntomas se incrementará. Y si un atleta continúa así demasiado tiempo puede quemarse. Entonces el atleta tiende a venirse abajo pierde toda la motivación para entrenarse para involucrarse y a menudo necesita alejarse un cierto tiempo de ese ambiente de acción para despejarse y reavivar la llama en su interior. Así que todo el mundo necesita tiempo para recuperarse pero a veces sobre todo si nuestra vida es particularmente estresante el tiempo normal de recuperación no es suficiente. El punto crítico de George Prickle fue cuando tuvo que hacer un vídeo recopilatorio para los aspirantes a policía. Tuve que elaborar un programa sobre muertes y eso suponía que debía reunir todo tipo de muertes que puedas llegar a imaginar por ahorcamiento por ahogamiento por armas de fuego por palizas accidentes de avión lo que fuera y estuve expuesto a todo eso para luego juntarlo revisar el material y empezar a editarlo. Fue una exposición muy continuada. Después de 16 años de filmar escenarios de crímenes terroríficos accidentes y desastres los niveles de estrés del productor de vídeos de la policía estaban fuera de control. Volvía por la noche para hacer la edición a esas horas simplemente para que la gente no pudiera verme llorar. Me echaba a llorar por cualquier cosa tópicos, olores o sonidos. cuando por la mañana me dirigía al trabajo me pesaban los pies como si estuviera andando entre el barro. Sabía que tenía problemas pero bueno eso ya me había pasado antes y tuve una ayuda muy competente y fui capaz de superarlo. George también estaba experimentando otros síntomas físicos por el estrés. como cuando me iba a trabajar por la mañana inevitablemente tenía diarrea la primera parada era en el servicio. En el pasado aparte de eso perdía el equilibrio me dolía el pecho y varias cosas más que resultaban bastante embarazosas cuando acudí al médico y le conté los síntomas y él no encontraba cómo solucionarlo. Fue muy incómodo. George sabía que necesitaba la clase de tratamiento que le había ayudado en el pasado y la solicitó para sí mismo y para su equipo pero cree que cuando su petición no fue atendida adecuadamente provocó que llegara al punto de no retorno. Hasta entonces no había sido demasiado tarde. No, pero unos 10 o 15 asesinatos más tarde ya era irreparable y es que por entonces nos impusieron una ayuda determinada y con eso quiero decir que el jefe dio instrucciones para que fuera una persona concreta pero con esa persona no funcionó y se lo comunicamos al jefe mi equipo me traía las quejas a mí insistimos sobre el tema pero se nos dijo que debíamos solucionarlo nosotros con esa persona todavía estoy muy enfadado por ello. George estaba tan convencido de lo mal que lo habían tratado sus jefes que hasta les denunció el daño mental que sufrió George Brickell y la forma en que se le trató costó al departamento de policía 242.000 dólares. Creo que el juez lo resumió muy bien en el sumario decía que si esas cintas que yo manejaba hubieran estado dentro de una caja y se hubiera caído y me hubiera golpeado la cabeza habría estado cubierto pero como esas mismas cintas nos habían afectado de forma distinta psicológicamente no estábamos cubiertos. En todo el mundo el estrés está siendo cada vez más reconocido como un riesgo en el puesto de trabajo y a las empresas se les exige legalmente que proporcionen la ayuda necesaria cuando los niveles de estrés estén siendo nocivos. Uno de los problemas con esto es que en los trabajos que hemos realizado en empresas sin duda los empleados con el nivel de estrés más alto de todos son los ejecutivos. Sandra Pickering se da cuenta ahora de los altos niveles de estrés que hacían Meya en su equipo. Cuando admites que tienes estrés o estás bajo una gran presión en parte te gusta y supongo que tiendes a actuar así con la gente que te rodea. Siempre he creído que es bueno dirigir con el ejemplo cuando tengo gente a mi cargo así que supongo que pensándolo bien si soy completamente sincera esperaba que ellos hicieran algo parecido porque si yo lo hacía ¿por qué no podían hacerlo ellos? Y creo que eso era algo que estaba mal por mi parte. La falta de conciencia es bastante típico de las personas en su situación. Son personas que tienen que lidiar con los efectos de esta legislación y no obstante también son las que sufren los máximos efectos del estrés y son las personas con mayor impulso y rendimiento. Pero hasta que puedan reconocerlo y afrontarlo por sí mismos ¿cómo demonios van a ser capaces de conocer el impacto que tiene en sus puestos de trabajo y en sus asuntos fundamentales? Habiendo sufrido ella misma los efectos del estrés las expectativas de Sandra han cambiado. Con los equipos que he trabajado bueno he tratado de tenerlos muy en cuenta asegurándome de que hagan cosas sensatas y trabajen las horas razonables y creo que desde esta perspectiva probablemente ahora sea una persona mejor con la que trabajar. Sí, ahora soy más considerada con el estrés de los demás. Ha tardado cinco años y muchas solicitudes de empleo antes de que George asegurara su actual situación como humanitas en la que ha encontrado una relativa paz. En más de un año que llevo trabajando en este pueblo de Retiro solo ha habido un caso que me haya afectado y fue durante un curso de resucitación cardiovascular. Trajeron el maniquí de un bebé para demostrar cómo se realizaba la resucitación en un bebé y fue justo el hecho de verlo allí algo que no esperaba lo que me hizo ir corriendo al baño y me puse malo. Supongo que estaré con la losa de las pastillas para el resto de mi vida para luchar contra las pesadillas mantenerlas a raya. Imagino que tendré episodios ocasionales por cosas que vea en la televisión. Los expertos dicen que los síntomas serán peores más adelante así que bueno es algo que habrá que aceptar. Antes de topar contra el muro del estrés Sandra creía que era necesario dedicar largas horas para tener éxito en su carrera. Creo que uno de los motivos por el que yo trabajaba como lo hacía era en fin que cuanto más trabajara más éxito iba a tener y estuve pensando así durante bastante tiempo mucho tiempo pero echando la vista atrás y viendo lo que hago ahora no era así en aquel momento de mi carrera yo trabajaba entre 60 y 80 horas a la semana si le añadía el tiempo invertido en llamadas y demás. Mientras que actualmente Sandra organiza su tiempo para trabajar unas 40 horas a la semana sin perder nada de eficacia. Supongo que las otras personas que trabajan a mi alrededor pueden pensar que tal vez me escaqueo pero sé por propia experiencia que los resultados son mucho mejores de los que estaba acostumbrada de hecho la empresa nos valora por los resultados no por la cantidad de horas que trabajamos por lo que si estás produciendo resultados puedes trabajar las horas que quieres para conseguirlos y en mi caso puedo controlarlo hasta el punto de producir los mismos resultados en la mitad de tiempo. Sin embargo Sandra sabe que debe tener cuidado de no volver a caer en las viejas costumbres Bueno es como una adicción y tienes que ir recordándolo para asegurarte hay que centrarse en las cosas que quieres controlar algunas veces me doy cuenta de que vuelvo de nuevo a la vieja rutina pero he tenido mucho cuidado en asegurarme de poner las cosas en su sitio para evitar que vuelva a ocurrir Obviamente hay algunas veces en el trabajo de cualquiera que hay que hacer cosas en una fecha límite pero en esos momentos un poco de estrés puede ser muy productivo eso hace bombear adrenalina y hace que te centres más en el trabajo que tienes entre manos y cuando hago eso lo compenso de otra forma otra tarde salgo antes y voy a recoger a mi hijo al colegio y no me siento mal ni culpable por ello Sandra cree que le va mucho mejor después de haber tenido un encuentro tan íntimo con el estrés crónico creo que antes era más débil porque no sabía relajarme ahora no me siento culpable o bajo presión por decir haré cosas que sé que en este momento no son razonables por lo que creo que ahora soy una persona más fuerte porque soy capaz de hacer malabarismos o al menos trato de buscar un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida una pausa y regresamos con este documental que explica por qué no te quieres levantar de la cama y pierdes el apetito cuando estás deprimido los estudios demuestran que existe un vínculo entre la depresión y un gen en particular el gen promotor transportador de la serotonina es responsable del movimiento de la serotonina en el cerebro para resumirlo y algunas personas y algunas personas tienen un tipo de gen muy efectivo una versión alargada o versión Rolls Royce y otras tienen un tipo de gen menos efectivo y que es conocido como la versión vulnerable la versión corta del gen así que algunas personas en el caso de experimentar en la vida mucho estrés y dificultad y que poseen la versión alargada del gen no sucumben no desarrollan la depresión o empiezan a pensar en infligirse daño a sí mismas o en suicidarse mientras que otras con una versión menos efectiva sucumbirán mucho más rápido ha desaparecido su gato ha estado lloviendo toda la semana y su coche no arranca alguien le pregunta cómo está y usted contesta estoy muy deprimida tengo un día de perros pero de hecho ningún experto llamaría depresión a eso porque si el gato regresa sale el sol y su coche arranca su estado de ánimo mejorará mientras que si tiene depresión clínica se necesita algo más de un día con sol para corregir las cosas que se han torcido en su mente aunque podemos decir que estamos deprimidos más bien nos estamos refiriendo a un estado a un estado de ánimo pasajero si en la vida las cosas nos van mal y nos sentimos decaídos sabemos lo que nos ocurre y podemos hacer algo por nuestro estado mental pero cuando tenemos una depresión clínica no es tan fácil una vez alguien dijo que salir uno mismo de la depresión es igual que tratar de levantarte del suelo tirando de los cordones de los zapatos y bueno si puedes hacerlo entonces no es depresión no es de lo que estamos hablando aquí felizmente casado y con una exitosa carrera en el campo de la publicidad Matthew Johnson supo que algo iba mal y se pasó años intentando solucionar las cosas por sí mismo mientras luchaba contra la idea de una enfermedad mental creo recordar que tuve mi primer diagnóstico cuando tenía alrededor de 30 años pero no lo creí y no me lo tomé en serio porque pensé que no encajaba con quien yo pensaba que era creo que es un trago muy amargo de pasar que te digan que tienes algún tipo de problema mental y en fin creo que me he pasado toda mi vida intentando evitarlo cambiando de trabajo de relaciones yéndome de viaje en coche moviéndome por el país y todo este tipo de cosas y supongo que eso era siempre una forma de tratar de correr más que el perro lo que yo llamo el perro negro el perro negro como Matthew describe su depresión en un libro que ha publicado recientemente fue un gran paso para un ejecutivo publicitario de gran éxito la publicidad tiene la finalidad de hacer que las cosas parezcan maravillosas que todo brille que sea todo sugerente y creo que la depresión es todo lo contrario a eso me imagino que al escribir este libro en parte es como si cometiera una especie de harakiri profesional o como se quiera llamar y para saber realmente cómo podría reaccionar la gente con ello empecé a mostrarles el borrador del libro y nunca tuve una reacción adversa es más me di cuenta de que todo el mundo tenía su propia historia el 11 de septiembre de 2001 resultó que Matthew se encontraba a solo unas manzanas del World Trade Center cuando fue destruido había estado pensando en este libro mucho tiempo y creo que eso me dio el empuje necesario para hacerlo porque una semana después estaba en la sala de juntas con la gente del departamento gráfico de la agencia en la que trabajaba y el jefe nos dijo ahora tenemos que trabajar con más ahínco tenéis que crear unos anuncios mejores nuestros clientes nos necesitan más que nunca y yo me dije y una mierda eso ocurrió a solo 12 bloques de donde estaba nuestra agencia estuvo ardiendo durante tres meses podíamos verlo desde las ventanas y ese fue el momento clave para mí a Matthew ya no le preocupa cómo pueda reaccionar la gente con su libro creo que cómo me afectaba a mí y a mi ego era absolutamente irrelevante porque pienso que hay mucha gente que necesita ayuda y que una de las cosas coherentes que he descubierto escribiendo este libro es que la gente en el fondo quiere ser comprendida quiere que se la entienda quiere que le confirmen que no está volviéndose loca y también quiere tener esperanza como bien sabe Matthew cuando uno está deprimido tal vez no se sienta con muchas esperanzas puede que no sienta demasiado la depresión clínica tiende a invadirlo todo no es solo una cuestión mental sino también física es muy difícil encontrar la energía necesaria para hacer algo en realidad tienes que reunir cualquier minúscula gota de energía que puedas encontrar para pasar el día además no duermes tienes insomnio por lo que siempre tienes déficit de sueño es como si todo fuera una gran bola de nieve que al final termina desplomándose a tu alrededor y llegas a un punto donde sientes que ya no puedes hacerle frente y que no eres capaz de seguir funcionando tu memoria empieza a fallar con síntomas así uno piensa que debería darse cuenta de que algo va mal pero incluso así no llegaría a pensar que se debe a una enfermedad mental al menos tres cuartas partes de las personas que veo con depresión la palabra depresión no es la adecuada para ellas no la asocian con la percepción de lo que les está ocurriendo puede que digan oiga es mi estado de ánimo pero no estoy deprimido y sin embargo pueden estar abrumadas por la fatiga su memoria y concentración estar por los suelos y tal vez tengan una tremenda dificultad para poder salir adelante con las cuestiones del día a día y tú tienes que averiguar el origen de todo esto y decir bien no usaremos la palabra depresión pero vamos a juntar todo eso y verlo como un tipo de enfermedad o estado de salud lo llamen como lo llamen cuando se tiene depresión clínica la bioquímica del cerebro cambia y los mensajes no llegan de la forma que deberían tenemos más de 100.000 millones de neuronas intercomunicadas por una gran cantidad de uniones las conexiones son conocidas como sinapsis los mensajes o señales viajan a través de nuestro cerebro a lo largo de las uniones como una serie de impulsos eléctricos y los neurotransmisores como la serotonina son los mensajeros químicos que transportan las señales a través de los espacios sinápticos flotan en ellos hasta que se pegan a la siguiente neurona para enviar la señal antes de dar marcha atrás si nos fijamos en el cerebro ¿qué hacen esos neurotransmisores? pues están aquí en el centro del sueño y aquí en una parte del cerebro donde normalmente controlan el nivel de ansiedad y en esta otra parte que está relacionada con el estado de ánimo el apetito y el impulso sexual así que aquí tenemos toda una sucesión de sintomatología de la depresión los neurotransmisores responsables son parte del paquete que heredamos de nuestros padres biológicos junto con todas las demás cosas como el color de los ojos o los huesos es un vínculo familiar del que Jamie Rose es muy consciente mi madre ha sufrido depresión crónica la mayor parte de su vida los primeros recuerdos que tengo de ella es de estar enferma yo tendría posiblemente ocho o nueve años volvía a casa después del colegio por la tarde y ahí estaba mi madre en la cama y con la bata puesta con una mirada vaga y vacía y con los ojos sin vida después de esa experiencia de primera mano a Jamie todavía le costó unos años darse cuenta de que ella también tenía problemas mi primera depresión aguda empezó a los 18 o 19 años pero creo que lo más seguro es que empezara siendo mucho más joven quizá a los 15 o 16 y no era consciente una de las cosas más difíciles de entender sobre la depresión clínica es como puede estar uno profundamente deprimido y no darse cuenta de ello pero para mucha gente es justo lo que ocurre estamos hablando de un proceso que con frecuencia en la enfermedad de la depresión llega de forma tan traicionera que la persona que la sufre generalmente no se percata de ello en fin estamos hablando de algo que va desarrollándose durante meses y naturalmente la gente lo que hace es utilizar más a fondo su habilidad para enfrentarse a ello e intentar superarlo digamos que juntándolo todo para seguir adelante y de hecho cuanto más desarrollada tenga esa habilidad al final se va a meter en más problemas antes de que nadie reconozca lo que está ocurriendo y menos ellos a los 18 años después de un año en el extranjero Jamie consiguió su trabajo soñado en ITE conseguí un empleo de un perfil alto para mi edad trabajando para una gran empresa en Oakland que suponía unas oportunidades fantásticas pero luego me encontré con que me hundía en un profundo pozo y me desesperé al no poder salir de él iba al trabajo y no rendía me quedaba sentada contemplando el ordenador diciéndome ¿qué hago aquí? me ausentaba mucho de mi puesto siempre trataba de encontrar otras cosas que hacer pero es que no podía hacer nada ni concentrarme pasaba un montón de tiempo en el lavabo de señoras preguntándome Dios mío ¿qué me pasa? el momento decisivo le llegó a Jamie cuando le mandaron un aviso por escrito entonces supe que había tocado fondo porque yo soy una persona muy profesional soy tan perfeccionista que cuando recibí el aviso me dije ¿qué está pasando aquí? y entonces supe que no podía continuar así acudí al médico y me recetó antidepresivos dejé mi trabajo y me cogí unos meses libres en ese momento los síntomas de Jamie eran los típicos de la depresión no podía levantarme de la cama estaba durmiendo a todas horas y cuando me levantaba estaba atontada tenía que regresar a la cama porque no podía hacer nada estaba de mal humor irritable y sufría cansancio crónico no podía quitarme lo de encima nunca he tenido pensamientos suicidas pero tienes un sentimiento constante de baja estima no valgo para nada no soy digna de nadie estoy gorda soy fea soy repulsiva ¿cómo va a ser alguien amigo mío? ¿cómo podría amarme a alguien? y como tenía esa mentalidad no me apetecía levantarme de la cama así que me quedaba en ella casi todo el día aunque ella no se diera cuenta el historial familiar de depresión crónica de Jamie favorecía que ella también lo sufriera me entristece decirlo pero creo que la medicina general tardó 15 años en ocuparse de ello imagino a miles de personas sufriendo depresión antes de que se les cayera la venda de los ojos y se percataran de que existe un vínculo genético muy muy poderoso en esta enfermedad no es un vínculo pequeño no es como el historial familiar de cáncer de pecho o de cáncer de intestino donde sabemos que el riesgo ha aumentado pero aún así lo más probable es que no se tenga la mala suerte de sufrir esas enfermedades me he dado cuenta de que si alguien tiene un familiar directo que sufre depresión debo asumir que esa persona sufrirá depresión hasta que se demuestre lo contrario el vínculo entre depresión y herencia genética se ha investigado bajo microscopio en la universidad de Otago y acaban de descubrir una relación entre depresión y un gen en particular el gen promotor transportador de la serotonina es responsable del movimiento de la serotonina en el cerebro para resumirlo y algunas personas tienen un tipo de gen muy efectivo una versión alargada o versión Rolls Royce y otras tienen un tipo de gen menos efectivo y que es conocido como la versión vulnerable la versión corta del gen así que algunas personas en el caso de experimentar en la vida mucho estrés y dificultad y que poseen la versión alargada del gen no sucumben no desarrollan la depresión o empiezan a pensar en infligirse daño a sí mismas o en suicidarse mientras que otras con una versión menos efectiva sucumbirán mucho más rápido por supuesto eso no es tan simple los mismos genes son solo una parte de la historia se ven informes sobre el gen de la depresión o el gen de la violencia y de hecho eso es una tontería los genes solo operan en el contexto de ciertos acontecimientos ambientales por lo que el tipo de genes que tenemos determina la respuesta de nuestro cuerpo a las cosas que le ocurren pero hasta que nos pica un mosquito que transporta la malaria no sabemos qué versión del gen de la malaria tenemos o si sufriremos la enfermedad o no igual que como muchas otras partes de nuestra salud si comemos mucha comida con grasa nos puede causar un problema pero tal vez no todos conocemos a algunas personas que comen dietas altas en grasas pero no tienen el colesterol alto y eso se debe a las diferencias en la estructura genética lo mismo ocurre con la depresión cojamos a 10 personas todas tienen mucho estrés con 3 o más episodios desagradables y estresantes tal vez hayan perdido su trabajo quizá tengan algún problema de incapacidad física alguna relación con malos tratos pueden haber terminado una relación o tal vez no puedan pagar las facturas ese tipo de zozobras de la vida si supiéramos qué versión del gen transportador de serotonina tienen esas personas sabríamos que las que tienen la versión del gen protector sólo una de esas 10 personas desarrollará la depresión mientras que si tienen la versión del gen vulnerable serían 4 de esas 10 y lo que este ejemplo también muestra es que habrá 6 personas que no la desarrollarán lo cual nos indica que tenemos mucho más que aprender sobre la depresión así que no salgan corriendo para comprobar qué tipo de genes tienen es mucho más complejo que un gen y una hamburguesa pero lo que sí sabemos con esta investigación es que el que desarrollemos depresión o no no depende de nuestra fuerza de voluntad algunas personas todavía tienen la creencia de que admitir esos problemas es un signo de debilidad lo que es una bobada es un pensamiento muy tonto todas las personas varían en lo referente a su vulnerabilidad y resistencia a los diferentes tipos de acontecimientos de la vida y eso es algo estupendo esa diversidad porque si uno se enfrenta a la depresión la buena noticia es que existen tratamientos efectivos por favor hay que aprovecharse de los tratamientos ¿por qué aguantar el sufrimiento? no hace falta el problema con la depresión clínica es que no es como el sarampión o las paperas que lo tienes o no lo tienes la depresión funciona de forma continuada al igual que su necesidad de tratamiento es más parecido al tratamiento para la presión arterial el que se necesite o no dependerá de la gravedad de los síntomas y del grado en que afecta a la vida cotidiana y si se necesita tratamiento la medicación puede jugar un papel importante en la recuperación pero parece que hay una creencia persistente de que la gente toma pastillas con demasiada facilidad tal vez haya algunas personas que acuden a un psiquiatra pero a mí me impresiona más la gran cantidad que sigue adelante durante meses o años aparentando que no les pasa nada hasta que llegan a un punto en el que dicen algo marcha mal necesito tratamiento no puedo creer que hayan estado resistiendo durante tanto tiempo los estudios demuestran que si alguien estaba deprimido hace 20 años hay un 90% de probabilidades de que no haya sido tratado principalmente por falta de conocimiento aunque muchas personas hubieran ido al médico de cabecera o a otro profesional de la salud lo más normal es que no fuera reconocida como una depresión un mayor conocimiento de los médicos y el desarrollo de nuevos medicamentos con menores efectos secundarios ha cambiado eso el resultado del gran incremento en la prescripción de antidepresivos ha llevado a la preocupación pública pero los estudios muestran que junto a ese aumento hay un desarrollo positivo la depresión es sin duda uno de los principales factores de riesgo en el suicidio y lo que hemos comprobado en los últimos 5 o 10 años es que el índice de prescripciones de antidepresivos ha aumentado y la tasa de suicidio está empezando a disminuir en Nueva Zelanda en Australia y en un gran número de países europeos otro aspecto de preocupación pública es si la gente está tomando antidepresivos sin que lo necesite realmente si no sufres la enfermedad no te beneficiarán en nada solo te harán sentir normal si de entrada no te encuentras bien así que estos medicamentos como algunos narcóticos no te proporcionarán ningún subidón artificial ese no es el caso en realidad lo único que pueden hacer es devolverte a la normalidad al nivel de la vida cotidiana no pueden subirte por encima de ese nivel la gente a la que se le ha prescrito la medicación correcta no tiene ninguna duda de por qué se la toma la medicación es necesaria para estabilizarlo todo y para ponerme en un nivel en el que pueda funcionar y luego empezar a curarme para cuando el músico y guía de museo Norrie Gibson consiguió llegar hasta aquí estaba luchando contra la depresión la gente no tenía forzosamente que saber a lo que yo me enfrentaba pero a veces estuvo a punto de destruirme fue sumamente agotador y necesité una enorme cantidad de energía que no tenía no dormía bien perdí la alegría por todo lo que antes me había proporcionado júbilo perdí el entusiasmo por la música que era mi vida necesitaba ayuda sabía que necesitaba ayuda con esos síntomas el primer equipo médico al que acudió Norrie no tuvo problemas para encontrar el diagnóstico correcto y prescribirle antidepresivos como médicos de cabecera frecuentemente vemos dos milagros en la medicina general uno de ellos es cuando llega alguien con neumonía y le recetas penicilina es milagroso lo que ocurre bueno dos días después la transformación es absolutamente llamativa un milagro a escala parecida es la transformación de alguien que ha sido diagnosticado correctamente de depresión y recibe el tratamiento adecuado hay una transformación milagrosa en esas personas la medicación me permitió vivir mi vida y hacer cosas que necesitaba me ayudó a dormir algunas veces con más éxito que otras pero eso fue uno de los puntos clave para estabilizar mi sueño la medicación que estaba tomando Norrie era para incrementar los niveles de serotonina en el cerebro si estamos deprimidos los niveles de serotonina son bajos hay muy poca serotonina flotando en el espacio sináptico para pegarse a la siguiente célula y pasar los mensajes el SSRI trabaja para incrementar los niveles de serotonina y lo hace bloqueando su reabsorción para que haya más cantidad y mantener funcionando las líneas de comunicación lo cual con el tiempo se convierte en una visible mejora para muchas personas pero aunque los medicamentos pueden ser una parte clave en el tratamiento de las depresiones severas obtener los adecuados puede ser cuestión de ir probando la primera medicación que me mandaron fue trisiclen y de hecho me aumentó el límite de ansiedad de los síntomas que estaba experimentando sudaba sudaba profusamente estaba muy acelerado era más y más activo cada vez con mayor agitación y más y más alarmado había momentos en que me sentía mareado y como si realmente fuera a desvanecerme me hizo polvo físicamente y también a otros niveles algo terrible y naturalmente me dijeron que continuara con ello hasta que me hiciera efecto pero en realidad era insoportable al final Norrie fue enviado a un psiquiatra que le cambió su medicación por SSRI muy efectivo desde casi al principio una de las primeras cosas que me dijo cuando me lo estaba recetando fue si tienes problemas con esto deja de tomarlo vaya que me dio el margen de tomármelo con seguridad no sigas con esta medicación si te ocasiona más problemas que mejoría así que eso fue tremendamente tranquilizador después de la anterior experiencia la desagradable experiencia de Norrie no es nada insólito ni tampoco lo es la reticencia de Matthew a medicarse al principio yo al principio tenía una sensación de fracaso por tener que medicarme debido a lo que estaba pasando y fue muy duro a Matthew también le fue difícil dar con la medicación adecuada para él de hecho terminaron dándome un anticonpulsivo que no estaba prescrito como un antidepresivo pero los psiquiatras habían descubierto que los anticonpulsivos parecían funcionar en personas que no respondían bien al SSRI y en realidad me fue bien durante un tiempo aquello me funcionó yo pasaba por unas etapas muy críticas y digamos que aquello me nivelaba pero sí tuve algunas experiencias horribles con algunos medicamentos encontrar el medicamento adecuado y la dosis correcta para llegar a una recuperación total lleva su tiempo pero vale la pena perseverar estar un poco mejor no es suficiente el objetivo es llegar a sentirse de nuevo como era uno antes y si el segundo medicamento no funciona se necesitará un tercer antidepresivo o buscar una combinación de tratamientos que sea efectiva el primer paso hacia cualquier tratamiento si se tiene una depresión clínica es ante todo averiguar qué es lo que va mal pero Luis Windelborn no tenía ni idea de lo que le ocurría tenía depresión clínica y no lo sabía ni siquiera sabía que estaba deprimida lo que me pasaba es que tenía unos pensamientos negativos rondándome la cabeza y mucha gente me decía oye Luis tienes que pensar positivamente y yo intentaba ser positiva lo intentaba con todas mis fuerzas y solo sentía que fracasaba porque no podía cambiar mi forma de pensar en el caso de Luis su depresión no fue reconocida durante años debido a que se ocultaba tras su adicción al alcohol la depresión clínica puede destruir carreras romper familias e incluso ser una amenaza para la propia vida pero una vez dictaminada y tratada hay un índice del 80% de curación el problema con Luis era que pensaba que su único inconveniente era su dependencia del alcohol algo que provenía de su primer trago siendo adolescente desde luego es bastante memorable porque recuerdo que me sentía muy popular segura y estupendamente y fue esa diferencia lo que me hizo convertirme en adicta y dependiente como Luis muchas personas tratan de automedicarse para la ansiedad y la depresión con el alcohol todavía me acuerdo como me sentía tomarme una copa funcionaba relajaba mi cuerpo y claro una vez que estaba sobria tenía que enfrentarme a mi estómago revuelto de ansiedad y eso era duro pero al final el alcohol tampoco me lo solucionaba y dejé de trabajar para algunas personas si no estás deprimido clínicamente puede ser el mismo alcohol el que provoque esos problemas no hay duda de que para algunas personas abusar del alcohol les puede producir toda la gama de síntomas depresivos en esos casos si dejan de beber durante más de dos semanas muchos de estos síntomas depresivos desaparecerán pero si estás clínicamente deprimido dejar de beber no es suficiente y para los que lo han intentado y no han conseguido dejar la bebida un tratamiento antidepresivo les cambia totalmente las cosas he tenido un cierto número de casos que he tratado con antidepresivos y cuando su estado de ánimo ha mejorado a pesar de la bebida han sido capaces de dejar de beber justamente porque su estado de ánimo era óptimo Luis dejó de beber cuando se quedó embarazada pero los pensamientos de autolesionarse no desaparecieron luego después de una tremenda borrachera intentó suicidarse Luis dejó de beber envió a su hijo a vivir con su padre emprendió un programa de 12 etapas y esperó que su vida mejorara cuando dejé de beber esperaba recuperarme rápidamente pensaba que mi vida mejoraría y que me sentiría feliz pero eso no fue así pasaron años sin que ocurriera eso al final fue el padrino de su programa el que insistió para que Luis acudiera a un psiquiatra no podía dejar de llorar y me dijo bueno como se encuentra y yo le contesté muy bien no pasa nada claro obviamente no era así me dio a rellenar un formulario y me dijo mire si se deja guiar la medicación probablemente le ayudará mucho y yo acepté sin ganas además de estar decidida a tomar la medicación Luis se dio cuenta de algo importante descubrí que en realidad tenía depresión que tenía una ansiedad grave que tenía ataques de pánico y no importaba como se habían producido sino que los estaba teniendo en realidad Luis no quería tomar medicamentos al principio y tardó un tiempo en darse cuenta de la diferencia que suponía tomarlos no fue un arrebato repentino de me siento mejor y todo es maravilloso todo fue muy gradual lo que me ocurrió es que como un mes después iba en el coche conduciendo sonó una canción y me puse a cantarla y pensé Dios mío hace mucho tiempo que no hago esto y empecé a tener otros pensamientos como vaya esta canción es muy buena en fin esa sensación de alegría y ese sentimiento fue muy profundo para mí la reticencia inicial de Luis para tomar la medicación es típica en la depresión clínica es una parte común de no reconocer o de no querer admitir ni para uno mismo lo enfermo que estás Norrie es muy consciente del por qué lo pospuso durante tanto tiempo en todo lo relacionado con la salud yo prefería tratarme con naturopatía y con homeopatía soy receloso con la medicación química así que tardé un tiempo en decidirme diciendo oye tienes que dejar eso de lado necesitas ayuda de otra clase y una vez que tomé la decisión pensé bien lo haré pero dentro de mí quedaba un pozo residual que me impedía me resultaba difícil decir estoy ante un asunto de salud mental grave y necesito medicación en fin creo que eso es un gran paso para cualquiera cuando a Norrie le prescribieron la medicación estaba ya muy hundido en la depresión continua mi sistema nervioso se colapsó totalmente por lo que llegué a pensar que una definición bastante precisa era la de una crisis nerviosa el proceso normal para afrontar el estrés cuando eres capaz de procesar una situación y luego actuar algo que la mayoría lo hacemos de forma intuitiva de forma natural para resolver cualquier cosa o hacer frente a algo que necesita atención había desaparecido era como si los mensajes estuvieran todos mezclados en realidad era demasiado enfrentarse física mental y emocionalmente a ello por ejemplo vas un día a un supermercado das vueltas por el interior y tal vez te pasas 40 minutos allí para irte sin haber comprado ni una sola cosa porque no has podido tomar una decisión no podía actuar realmente no podía hacer nada y esa es la sensación de que todo va mal aparte del tipo de síntomas de los que habla Norrie la sensación de un cansancio extremo es algo muy común te los puedes encontrar andando a primeras horas de la mañana esto es algo muy característico en el desequilibrio bioquímico o psicológico del cerebro que forma parte de su estado parece que interfiere con la fisiología normal del sueño pero al contrario del estrés donde parece que tienes problemas para dormir con la depresión te despiertas a altas horas de la madrugada y no hay demasiadas cosas que te produzcan eso por lo que aunque tu estado de ánimo esté bien y no te sientas deprimido ni nada de eso si tienes ese síntoma entonces tienes que estudiar detenidamente todas las demás posibles manifestaciones y puede que tal vez los niveles de ansiedad hayan aumentado o quizá haya habido una inexplicable ausencia de alegría en tu vida muchas de estas manifestaciones encuentran su expresión en el libro de Matthew y también habla sobre cómo ver el mundo a través de las lentes de la depresión parece que siempre tenemos un enfoque un poco negativo de las cosas y lo que más me preocupa es la pérdida de alegría yo creo que hay dicha en todas las cosas la hay en una relación la hay en lo que uno hace la vida es alegría la incapacidad para sentir algo llevó finalmente a Matthew a admitir que tenía un grave problema sabía que no podía continuar viviendo así negándolo creo que me hubiera quitado la vida o habría sufrido un hundimiento total y creo que llegué a un punto en el que debía decidir qué hacer con mi vida y saber qué era lo más importante salvar las apariencias o intentar realmente vivir lo más feliz posible una vez que admitió su depresión Matthew estaba destinado a recuperarse pero era tan reticente a la psicoterapia como lo había sido la medicación de hecho recuerdo que antes de ir a ver al terapeuta tenía pavor pensaba Dios soy un perdedor ¿a dónde ha ido a parar mi vida? pero cuando ya estaba en el periodo de recuperación fue algo estupendo era lo que verdaderamente había estado esperando porque me sentía libre y podía decir todo lo que quería y creo que eso es muy beneficioso cada vez hay más estudios que demuestran que algunos tratamientos psicológicos pueden ser tan beneficiosos como la medicación es evidente que en la depresión está implicado algo más que los niveles de serotonina ahora entendemos que hay ciertos circuitos en el cerebro que están implicados y que funcionan mal cuando las personas están deprimidas así que la cuestión central del tratamiento por depresión es cómo hacer que los circuitos funcionen de nuevo y la medicación no es la única opción los circuitos involucrados están en la parte frontal del cerebro donde está el pensamiento al igual que en la parte central donde se procesan las emociones tales como el miedo y la alegría a través de la amígdala y el hipocampo estos circuitos influyen entre sí por lo que actualmente decimos que los antidepresivos modulan estos circuitos depresivos trabajando desde abajo mientras que la psicoterapia como la terapia del comportamiento cognitivo puede que los module desde centros más altos dentro del cerebro pero en cuanto a lo que puede o no puede funcionar y lo bien que podría hacerlo vale la pena estar al tanto del tipo de terapia que se está recibiendo no estamos hablando del grado más grave de la escala sino entre el grado suave al moderado y los tipos de tratamiento específicos y debo decir que la ayuda psicológica convencional no es efectiva como tratamiento a la depresión una buena analogía podría ser la de que si te rompes una pierna el que tengas ayuda psicológica por ello tal vez te ayude en cuanto al hecho de que tienes una pierna rota y en saber organizarte la vida pero no va a cambiar el hecho de que vas a tardar seis semanas para que se cure la pierna y que en realidad solo hace falta tenerla enyesada Norrie tiene muy claro que lo que verdaderamente siente ayudó a su recuperación en ese tiempo acudí a un par de consejeros tal vez unas tres o cuatro veces y me di cuenta que más bien trabajaban en cuestiones del presente pero lo mío era mucho más profundo que eso pude comprobar que esa ayuda me era muy beneficiosa para afrontar las situaciones actuales en la vida pero para mí la clave fue la psicoterapia y siempre he tenido la sensación de que necesitaba profundizar más y trabajar a un nivel mucho más profundo Norrie cree que su depresión se remonta a cuando su familia se desgajó con el divorcio de sus padres cuando tenía seis años en mi caso particular es obvio que mi tendencia a la depresión creció por el sentimiento de una gran pena y pérdida en mi más tierna edad algo que no supe darme cuenta del todo o reconocerlo ni fui capaz de expresarlo o afrontarlo de ninguna manera en realidad era demasiado pequeño Norrie identificó algo a lo que debía enfrentarse pero mucha gente no tiene ninguna razón aparente para su depresión creo que esto es justo la clave de la confusión sobre lo que es esta enfermedad en fin esto podría ser algo totalmente desligado de cualquier otro tipo de dificultad que se haya tenido en la vida no hace falta un problema en la vida para sufrir esta enfermedad de manera muy muy aguda y por supuesto se pueden tener muchos problemas en la vida solucionarlos y seguir padeciendo esta enfermedad las buenas noticias son que el cerebro puede ser mucho más resistente de lo que pensábamos hace muchos años se pensaba que tenemos cierto número de neuronas cuando somos adultos y que luego van muriendo eso no es cierto se van creando neuronas constantemente y cada vez hay más pruebas que nos dicen que los antidepresivos trabajan fomentando el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro a pesar de que se nos ha dicho que beber demasiado mataba las células de nuestro cerebro para siempre ahora sabemos que los cerebros adultos son más activos de lo que pensábamos al igual que en el resto de nuestro cuerpo tiene lugar un proceso constante de muerte celular y renovación pero cuando estamos un tiempo deprimidos se renuevan menos cantidad de células cerebrales y las conexiones disminuyen es como si nuestro cerebro empezara a desconectarse los antidepresivos parece que favorecen que las conexiones vuelvan a conectarse otras cosas como el ejercicio y la dieta también parece que ayudan creo que en el contexto de la depresión clínica aguda todas esas cosas nunca serán suficientes pero en algunas ocasiones sí pueden serlo justo para alterar ese equilibrio e influir en lo que sienten esas personas actualmente Jamie está muy atenta a cómo se siente y utiliza varias actividades diferentes incluido el ejercicio regular para mantenerse saludable un par de veces a la semana salgo a caminar paseo y veo a mis amigos si me siento hundida sigo saliendo y trato de vivir la vida he empezado a pintar es una birria pero yo continúo con la pintura porque es una liberación la recuperación de Jamie ha sido un proceso constante a lo largo de más de tres años no fue una reacción instantánea ni fue como ahora me siento genial fue una cuestión de ser constante con todas las cosas para Jamie el ser capaz de disfrutar de todas esas cosas demuestra lo lejos que ha llegado desde la época de su depresión clínica aguda no hubiera sido capaz de hacer todo esto me hubiera sido imposible emprender algo cuando no trabajaba me pasaba el día en pijama era impensable que pudiera entenderlo o incluso salir a la puerta esos días están ahora muy lejanos y Jamie confía en poder estar sin medicación y no recaer pero para Luis es una parte necesaria para mantenerse saludable hago lo que debo hacer estar bien y para ello tengo que tomar antidepresivos me ayuda a que mi mente no salga galopando yo no tengo pensamientos autodestructivos como tenía cuando no me medicaba así que no lo recomendaría para todo el mundo pero yo necesito tomar medicación para que no vuelva a ocurrirme o al menos para aliviarme y además también debo ocuparme de otras cosas y por supuesto continuar con mi recuperación del alcohol según un estudio americano que investigaba los efectos de un tratamiento continuo en personas que habían sufrido tres o más episodios de depresión Luis no es la única que necesita antidepresivos para mantenerse con buena salud todos los participantes en el estudio habían estado bien durante seis meses después del tratamiento el cual combinaba psicoterapia y medicación de aquellos que habían dejado todo el tratamiento el 10% siguió perfectamente durante los siguientes tres años de los que siguieron solo con la terapia y no con los antidepresivos el 30% siguió bien de los que continuaron con la medicación pero no con la terapia el 80% siguió en buenas condiciones los siguientes tres años el motivo principal por el que ese 20% no mejoró fue más bien porque no siguieron tomándola como les fue prescrita si esas personas hubieran tenido varios episodios de depresión entonces muchas de ellas probablemente hubieran tomado antidepresivos de forma continuada para prevenir futuros episodios de depresión recurrente y si se deja la medicación más vale no dejarla demasiado pronto mis deseos eran los de no tener que medicarme durante mucho tiempo y fue desastroso intentar dejarlo dejarlo de pronto o querer dejarlo demasiado rápido y lo que aprendí de ello fue que necesitaba seguir con la medicación mucho tiempo después de que me sintiera mejor y eso fue bastante aleccionador en realidad el psiquiatra de Norrie le ayudó a comprender el porqué me dijo vas a notar que llegas a un punto donde te sentirás mejor pero eso será justo porque empieza a hacerte efecto de hecho así que sigue con la medicación y manténla durante bastante tiempo mientras se va realizando el proceso de curación por lo que seguí tomándome los medicamentos aún después de mejorar más o menos otro año y medio y luego me fue disminuyendo muy muy gradualmente y así pasé unos ocho meses he oído incontables historias de gente que lo ha dejado demasiado pronto y ha vuelto de nuevo como al principio se mire como se mire dejar de tomar los medicamentos demasiado pronto puede inhabilitar su propósito es parecido a recargar una batería descargada si pones a cargar la batería solo unas pocas horas a la primera mañana fría el coche se quedará de nuevo sin batería y es lo que ocurre con los antidepresivos cuando no se toman durante el tiempo necesario para que el cerebro pueda volver a establecer un modelo normal de acuerdo con la investigación merece la pena tomarse el tiempo necesario para volver a la normalidad porque una de las cosas que predice con más coherencia es si vas o no a volver a tener depresión y si estás totalmente recuperado desde la primera vez las personas que consiguen recuperarse del todo es más que probable que continúen bien mientras que el más mínimo y ligero síntoma residual de depresión predice muy claramente que es muy posible que la depresión vuelva a resurgir pero tal vez se necesite más de un tipo de tratamiento y mucha perseverancia para conseguir la recuperación total no hay que aceptar solo ponerse bien a medias si se toman antidepresivos y se está un poco mejor pero no totalmente curado hay que anticiparse y decirle al médico que nos atiende no, aunque estoy mejor de lo que estaba no lo estoy del todo las personas que asisten a psicoterapia por depresión tardan menos de un año tal vez dos o tres meses pero si no encuentran un beneficio real en dos o tres meses de terapia tendrían que preguntarse si esa terapia es realmente para ellos si no deberían probar con antidepresivos o si no deberían intentar otro tipo de terapia no se conformen con eso tarda un año en que funcione Luis también piensa que es importante encontrar el profesional adecuado que te trate he tenido experiencias sumamente negativas que contribuyeron a que mi estado empeorara si no te sientes mejor después de que te trate alguien o después de un tiempo prudencial cuando ves que todavía te sientes peor entonces inténtalo con otros profesionales pero nunca pierdas la esperanza tienes que continuar luchando Luis sabe que tiene suerte por estar viva y con un futuro que disfrutar por entonces no me lo hubiese creído no hubiese podido creer que estaría viva y que hasta sería madre y con Matt aquí haciendo las cosas cotidianas no solo sobrevivió a su depresión sino que aprendió mucho sobre la vida en fin lo bueno de lo que he hecho es que ahora puedo enseñar cosas como enfrentarse a los problemas de la vida mientras que antes no hubiera tenido ni idea así que trato de disfrutar de él antes de que se vaya de que deje el hogar algo que no está tan lejano crecen demasiado deprisa pero ahora tengo otras posibilidades aunque no sé lo que me deparará el futuro aunque en su futuro puede que todavía exista depresión Matthew sabe ahora que puede vivir con ella alguien dijo lo más importante es recordar que no importa lo mal que se pongan las cosas si se toman las medidas correctas las sombras del perro negro pueden desaparecer y lo harán y creo que en realidad los malos tiempos son como las tormentas llegan y hacen daño y causarán todos los estragos que puedan pero creo que hay que reaccionar como con las tormentas porque eso es lo que mi esposa Ainsley siempre me decía esto pasará a veces no creía en ello pero ella tenía razón y así fue cuanto más lo combatas tanto más batallarás con ello cuanto más trates de pasarlo por alto más tiempo permanecerá ahí y ese es el motivo de que el libro del perro negro siempre me analice a mí y es que creo que solo está esperando bueno espera que yo tome medidas porque yo no lo considero como si el perro estuviera muerto o como algo maligno más bien creo que de hecho es algo que forma parte de nosotros orgánicamente y que necesita que se le dé una respuesta la ansiedad es un estado normal que nos ayuda a protegernos en situaciones de peligro pero para algunas personas la ansiedad es continua y se convierte en un problema que acaba controlando sus vidas en unos momentos volvemos con el documental ansiedad llegó un momento en que me daba miedo hacer muchas cosas sobre todo cosas relacionadas con la comida no quería comer alimentos y no sabía cómo habían sido procesados no quería ser la primera en comer algo me daba miedo que algo estuviera envenenado y también ir al baño recuerdo que en una campada tenía miedo de que alguien hubiera podido envenenar el papel higiénico algo bastante irracional todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto pues bien imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase así se vive con un trastorno de ansiedad es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas pero normalmente pasa rápido y la vida continúa sin embargo la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa se convierte en un problema que termina controlando sus vidas me di cuenta de que me dejaba llevar por el pánico cada vez que salía de casa mi casa era el único lugar seguro así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura incluso tener que ir al buzón era algo tremendo Sandra Snow tenía treinta y pocos años estaba felizmente casada y tenía dos hijos de menos de cinco años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella cada vez que salía y cogía el coche estaba deseando volver a casa y nada más llegar me empezaba a sentir bien descansaba un rato y me ponía bien después empecé a pensar no son simples mareos tiene que ser algo más tenía palpitaciones en el coche me sentía mareada con náuseas e incómoda y llegó un momento en que dejé de salir siempre estaba en casa ponía excusas decía que no me encontraba bien que tenía dolor de cabeza que tenía algún virus estomacal que estaba enferma que los niños no estaban bien me inventaba cualquier excusa al recordarlo Sandra es consciente de que evitó hacer ciertas cosas durante mucho tiempo pero después de tres meses particularmente agobiantes a cargo de sus dos hijos pequeños de un marido enfermo un negocio y de ella misma la ansiedad le superó hace como un año digamos que empecé a evitar algunas cosas no quería ir al cine y cosas así ni estar entre mucha gente y además creo que el estrés de cuidar de mi familia también influyó de alguna manera durante los siete años siguientes Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida es una sensación horrible por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto el corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho te falta la respiración la cabeza te da vueltas te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso tienes el estómago la cabeza todo el cuerpo como como sobresaltado supongo que es una especie de sobresalto una sensación horrible en el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir se conoce como respuesta lucha huida la ansiedad es un síntoma normal todos somos capaces de experimentarla pero en los trastornos de ansiedad las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles afectan mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro el estímulo que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala esto activa la parte pensante del cerebro la corteza prefrontal a la vez la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha huida aumenta la tasa cardíaca la respiración se hace más rápida y se entrecorta y los músculos se contraen todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad porque si se padece un trastorno de ansiedad estas partes del cerebro se activan fácilmente se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado algo terrible va a ocurrir vas a perder el control vas a sufrir un infarto vas a morir y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno bueno el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido como un supermercado lleno de gente un jueves por la tarde es una experiencia verdaderamente horrible la persona vuelve a su casa pensando en cuando tendrá otro de esos ataques de pánico terminan sintiendo una ansiedad permanente se denomina agorafobia que etimológicamente significa miedo a los lugares públicos abiertos es decir se tiene miedo a ir a cualquier lugar desprotegido evidentemente no quieres tener otro ataque de pánico así que solo piensas en el próximo ataque y en el lugar donde te ocurrirá ya que puede pasarte en el sitio más inesperado y no quieres estar fuera de tu casa cuando ocurra porque no quieres sentirte vulnerable ¿cómo vas a sobrellevarlo si estás fuera? es decir cuando estás fuera no puedes llegar a casa rápidamente así que terminas evitando salir porque sabes que si tienes un ataque en el supermercado no volverás al supermercado si tienes uno en la lechería no volverás a la lechería y terminas evitando todo lo que te hace sentir incómoda que finalmente es todo durante siete años Sandra apenas salió de su casa y mientras algunas personas que sufren ataques de ansiedad o agorafobia tienen muy pocos ataques de pánico para Sandra formaban parte de su vida y cualquier cosa podía desencadenarlos en cualquier momento como por ejemplo salir por la puerta de su casa digamos que mi desafío cada mañana era salir a recoger el correo me obligaba a hacer ese tipo de cosas insignificantes pensaba que ir al buzón era mi forma de hacer algo me hacía sentir un poco útil así que ir a recoger el correo era una especie de objetivo diario incluso haciendo eso el riesgo de sufrir un ataque de pánico siempre estaba ahí y siempre era muy desagradable te tiemblan las piernas tienes que sientes que te tienes que agarrar a algo yo me tenía que agarrar a lo que fuera si no tenía un bastón me tenía que agarrar a un seto o algo que tuviera cerca pero tenía que agarrarme algo para no descentrarme para poder dar el siguiente paso necesitaba algo donde agarrarme la cabeza te da vueltas el corazón se te acelera yo no podía mirar a los lados solo podía mirar al buzón y después darme la vuelta y volver a veces incluso le era difícil hacer las tareas domésticas por el efecto que tenían en su ritmo cardíaco creo que es porque cuando haces algo extenuante aunque pasar la aspiradora no lo sea estás haciendo algo que acelera tu ritmo cardíaco y esas palpitaciones son parecidas a las que tienes cuando sufres un ataque de pánico es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota y aunque lo hagan no le dan importancia pero cuando se padece un trastorno de ansiedad el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa así que cuando estás activa sientes que tu corazón va a un ritmo diferente al normal y yo solo pensaba en eso y creo que por eso me sentía tan incómoda pasando la aspiradora la cabeza me daba vueltas y no me gustaba esa sensación porque era muy frecuente me hacía sentir muy mal así que la mayoría de las veces barría barrer era lo mío dependiendo de la naturaleza del trastorno de ansiedad se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico la palabra ratones no se podía decir en casa ni ratón tampoco podía ver fotografías de esas cosas en la casa por mi miedo a tener un ataque de pánico y morir una de cada cinco personas sufrirá un ataque de pánico en su vida y un cuarto de ese porcentaje padecerá una fobia específica muchos saben lo que es sentirse incómodo cerca de una araña o de un perro pero si se padece una fobia específica esas cosas y el ataque de pánico que pueden provocar adquieren proporciones aterradoras una de las partes principales de un ataque de pánico que no se da en la ansiedad normal es tener una sensación de fatalidad inminente además de unas sensaciones físicas verdaderamente intensas cuando Joyce Waddington tenía veintipocos años y dos niños menores de cinco años su enorme deseo por evitar más ataques de pánico superaba con creces los niveles de ansiedad normal bueno mi paranoia llegaba al punto de pensar que había ratones en el tejado creía que había miles de ratones y que un día se derrumbaría y todos los ratones me caerían encima por todo el cuerpo ver un ratón me matará porque sufriré un ataque de pánico tan grande que moriré Joyce era presa de una fobia totalmente desarrollada a los ratones una fobia específica o simple es cuando la gente tiene un miedo concreto a cierto tipo de situaciones a un objeto o a un animal del que están cerca y al quedar expuestos a ello o simplemente el pensar en estar cerca tienen una reacción inmediata de ansiedad pasan mucho miedo y quieren huir y terminar con esa situación o resisten con gran dificultad normalmente se trata de alturas espacios cerrados espacios abiertos fuertes vientos agua perros gatos serpientes arañas polillas pájaros insectos ratones agujas sangre médicos hospitales hay cientos de fobias pero estas son las más comunes todo parece bastante inofensivo pero cuando se tiene una fobia específica esta puede controlar la vida de una persona no me podía quitar de la cabeza la obsesión de que había ratones en cualquier sitio lo que también me ocurría es que empecé a oler a ratones y los olía por todos lados 24 horas al día mentalmente intentaba quitarme la idea de que había ratones en mi casa y en la de los demás no era solo en mi casa en las botas de agua se metían en las botas de agua y sabía que eso ocurría porque de pequeña tenía unas y un día que fui a ponérmelas salió un ratón de ellas creo que ese fue un momento trágico de mi infancia me fui a poner las botas de agua y salió un ratón de una de ellas los ratones se meten en cualquier parte y en ese momento me provocaron mucho estrés evidentemente el estrés que Joyce sentía por los ratones era exagerado pero eso no impidió que controlara su vida intentando evitarlo los ratones se meten en las despensas y estuve muchos muchos años sin abrir una lo que hacía era poner en la encimera todo lo que normalmente se guarda en los armarios de la cocina y que utilizaba a menudo o lo ponía en otros sitios para no tener que abrir los armarios tazas platos sartenes cualquier cosa que normalmente se pone en una despensa yo lo tenía en estanterías detrás del huidizo comportamiento de Joyce se ocultaba un miedo desesperado por lo que pudiera ocurrir si veía un ratón creía que me quedaría sin respiración que no podría respirar que me desmayaría en cualquier momento y que me moriría esa sería la reacción que tendría si veía un ratón recuerdo que en una ocasión me subí a una mesa creo que estuve subida unas 6 o 7 horas me quedé paralizada no me podía mover creo que se denomina estado catatónico es cuando la gente se queda paralizada en un determinado momento hay quien tarda un buen rato en salir de ese estado yo solo pensaba en que viniera alguien a salvarme y todo terminó bien pero no podía bajar sola porque ni siquiera sabía que estaba subida a la mesa mi marido no estaba en casa en ese momento así que tuve que esperar a que llegara y ahí estaba yo subida a la mesa y se quedó como diciendo Dios mío ahora me hace gracia pero entonces no me hizo ninguna en cualquier lugar pero sobre todo fuera de su casa el miedo a los ratones siempre acompañaba a Joyce nunca me sentía segura podía estar paseando por la calle y el miedo estaba ahí no me sentía segura de hecho llegó un momento en que conocía mi casa conocía todos los rincones de mi casa y me aislé mucho cuando salía no conocía las casas de otra gente no las conocía Joyce terminó por no salir para nada de su casa creo que debieron ser unos 11 o 12 años quizás no salía de casa era más fácil quedarme y no salir estar en casa con mis hijos y sí supongo que aislarme el miedo de Joyce a los ratones era muy intenso y no había nada que su marido ni nadie pudiera hacer para que cambiara el objeto de tu miedo se convierte en algo aterrador y se tiene que evitar a toda costa por eso solo piensas en esa parte del problema y no en que pueda haber otras formas de resolverlo piensas que te dan mucho miedo los ratones y sabes que es algo que quizás no le ocurre a la mayoría de la gente pero para ti no hay nada que se pueda hacer al respecto y mi marido era muy bueno diciéndome no, no hay ratones ahí es todo psicológico y yo respondía no, sé que hay y a pesar de todo lo que me decía yo seguía pensando que había ratones no me importaba lo que dijera estaba convencida de que había ratones pero gracias a su marido y a un artículo periodístico conoció una asociación que tenía una línea telefónica de ayuda a las 24 horas del día para fóbicos a partir de ahí todo empezó a cambiar y me dijo creo que esto es lo que te está ocurriendo a ti deberías llamar a esta persona así que llamé a Marcia y empecé a hablar con ella por teléfono y me empezó a informar sobre el miedo que padecía no supe que se trataba de una fobia hasta entonces y volví a recuperar mi vida porque había dejado de tenerla hacía 12 años algo hizo que Joyce se diera cuenta de lo que le ocurría y al ser consciente de que tenía un problema supo que existía la posibilidad de hacer algo al respecto hasta entonces había asumido que el miedo a los ratones era parte de sí misma por lo que la idea de someterse a un tratamiento nunca se le había pasado por la cabeza la gente suele sufrir trastornos de ansiedad mucho tiempo antes de ser consciente de ello los consideran parte de su personalidad piensan es mi carácter me preocupo por todo no lo consideran una enfermedad no son el tipo de cosas que cuentan al médico se va al médico por un dolor de garganta o de extremidades pero no por ciertos aspectos de la personalidad así que estas personas sobrellevan como pueden su preocupación y ansiedad crónica por eso muchas personas con trastornos de ansiedad llevan vidas muy limitadas y aisladas en lugar de buscar ayuda durante muchos años he hecho de todo para ocultar los síntomas sin saber con seguridad que ocurría en mi propio cuerpo ni siquiera podía reunirla a suficiente valentía como para preguntar a alguien ¿qué me está pasando? asumí que era algo normal a menudo suelen padecer diversos trastornos de ansiedad y pueden ser desesperantes si no se ha sufrido un trastorno de ansiedad no es fácil comprender la intensidad que pueden llegar a alcanzar la angustia y el miedo la preocupación acaba acaparando todo el tiempo no es una preocupación sobre ciertos hechos aterradores que puedan ocurrir sino sobre todo así que se pasan el día preocupados por una gran variedad de cosas y no duermen son personas irritables están muy tensos permanentemente y su cerebro nunca descansa y de forma parecida la ansiedad social no es solo un problema de timidez impide a la gente vivir su vida no van a entrevistas no progresan en su carrera no les gusta hacer amistades porque no les gusta sobreactuar ni pedir a nadie que salga con ellos ni les gusta comer en público no les gusta firmar tarjetas de crédito con alguien mirándoles afecta a todas las parcelas de su vida es una enfermedad horrible Grant Cooper de 41 años de edad estuvo aislado durante muchos años debido a su fobia social hace 18 meses se sometió a un tratamiento intensivo que le está permitiendo recuperar cierto control sobre su vida pero aún recuerda su último ataque de pánico en un partido internacional de críquet al que fue con unos amigos estaba sentado en la tribuna y tenía suficiente espacio a mi alrededor no había demasiada gente así que estaba bien pero cuando llegaron los demás nuestros asientos estaban en medio de una fila y estábamos rodeados de gente y en ese momento empecé a pensar vaya va a ser difícil levantarme y avanzar con tanta gente pero voy a levantarme para ir a comprar unas cervezas no sé si podré atravesar las abatadas gradas sin tambalearme y derramar la cerveza y fue entonces cuando empecé a sentirme muy tenso y angustiado empecé a tener síntomas muy fuertes en las piernas las tenía muy tensas y en las dos horas que duró el partido estuve más concentrado en las sensaciones de mi cuerpo que en el partido de críquet durante años Grant había intentado sobrellevar su ansiedad solo incluso cuando se dio cuenta de que tenía un problema fue reacio a hablar de sus síntomas a menudo son enfermedades que se padecen en silencio el trastorno de ansiedad generalizada se suele padecer durante 20 o 25 años antes de ser tratado esas personas viven con un exceso de preocupación y en algunos casos la fobia social se suele sufrir 10 o 15 años antes de que se trate ahora tengo 41 años y sí ahora soy consciente de ello he empezado a ser consciente de que tengo problemas desde los 13 años Grant recuerda perfectamente el comentario del compañero de clase que le hizo sentirse angustiado por primera vez hizo un comentario sobre la forma en que yo andaba sobre cómo caminaba entonces y sí no sé qué estaba haciendo en ese momento no lo sé a veces siento que ando normal y otras veces creo que me observan y cuando me siento observado es cuando me pongo tenso y angustiado y se me agarrotan los músculos a pesar de tener una infancia feliz Grant fue un niño tímido y retraído recuerdo que era un niño nervioso y bueno también angustiado me daba miedo participar en muchos deportes y ese tipo de cosas era un niño muy callado y no me gustaba destacar pero padecer un trastorno de ansiedad no es simplemente una cuestión de timidez extrema las personas que sufren trastornos de ansiedad tienen quizás un tipo de personalidad subyacente muy sensible y angustiada pero también tienen una afección que es más específica y que puede ser una ansiedad social una fobia o lo que sea o incluso una preocupación excesiva y nadie sabe en realidad por qué algunas personas desarrollan este tipo de trastornos y otras no es un curioso comportamiento del cerebro que no comprendemos totalmente no sabemos por qué actúa de esa forma si es debido a determinados percances durante la infancia a algún tipo de vulnerabilidad genética no sabemos por qué el cuerpo reacciona de esa manera peculiar pero no tiene nada que ver con una posible debilidad estas personas no eligieron ser así simplemente son así igual que otras personas que padecen otro tipo de enfermedades médicas no es que sean más débiles simplemente son así mala suerte los trastornos de ansiedad afectan al 20% de la población y si se tiene la mala suerte de ser socialmente fóbico estar con otras personas se puede convertir en un verdadero calvario recuerdo que una vez saliendo de casa escuché unas voces en mi cabeza que me decían no quiero ir no quiero ir y era como si gritaran dentro de mi cabeza Chail Freeman una mujer felizmente casada y con dos hijos que ahora estudia psicología cree que su fobia social surgió de un trastorno de ansiedad generalizada que había comenzado 10 años antes llegó un momento en que me daba miedo hacer muchas cosas sobre todo cosas relacionadas con la comida no quería comer alimentos y no sabía cómo habían sido procesados no quería ser la primera en comer algo me daba miedo que algo estuviera envenenado y también ir al baño recuerdo que en una campada tenía miedo de que alguien hubiera podido envenenar el papel higiénico algo bastante irracional por esa época Chail tuvo uno de sus extraños ataques de pánico había comido unos frutos secos y empecé a sentir que me hinchaba aparte de que uno se hinche por dentro yo creía que me estaba hinchando por fuera así que me fui a mirar en el espejo y me miraba y me volví a mirar y empecé a notar los síntomas el corazón se empezó a acelerar así que llamé a una ambulancia y me llevaron al hospital me conectaron a un monitor cardíaco y mi corazón iba a 100 por hora me asusté mucho creía que me moría cuando tuvo el siguiente ataque de pánico el trastorno de ansiedad de Chail ya se había convertido en una fobia social me daba miedo ser juzgada y criticada por otras personas sentía que todo el mundo me miraba que no era lo suficientemente buena ese miedo a lo que otra gente pudiera pensar de ella le provocó una grave reacción física si íbamos a algún sitio donde hubiera más gente pensaba no les gusto no les gusto y empezaba a tener un ataque de pánico era muy duro porque sentía un dolor muy fuerte en las piernas temblaba el corazón se me disparaba perdía totalmente el control y mi marido terminaba llevándome de vuelta a casa y si pasábamos por el hospital yo le decía creo que deberíamos parar para que me examinen y él me decía no es solo eso estás bien y después llegaba a casa me tumbaba en la cama y tenía mucho miedo de que eso me terminara matando los trastornos de ansiedad pueden provocar ataques de pánico o no sin embargo cuando la persona se ve en la situación que teme sufrirá uno un fóbico a los ratones al enfrentarse a un ratón tendrá un ataque un fóbico social si se ve obligado a actuar o hablar en público sufrirá un ataque de pánico o una persona que padezca agorafobia tendrá un ataque de pánico en un lugar concurrido donde no podrá escapar a pesar de las similitudes los diferentes trastornos pueden diferenciarse claramente cuando se pregunta a los fóbicos a qué tienen miedo exactamente y la diferencia es que alguien con una fobia social odiará ser el centro de atención odiará estar bajo la mirada de otra gente y tendrá mucho miedo a hacer algo que le humille o que le deje en ridículo y eso es muy diferente a lo que siente alguien con un trastorno de ansiedad cuyo miedo es sufrir un infarto desmayarse la sensación de fatalidad inminente con esa pregunta se obtienen respuestas muy diferentes otras diferencias son que alguien con fobia social no querrá tener a nadie cerca para que nadie vea lo humillante o lo estúpido que parece mientras que alguien con un trastorno de pánico sí querrá tener a alguien cerca para que le ayude en caso de sufrir un infarto o algo así y las rutas del cerebro que están activadas también diferirán dependiendo del trastorno que se parezca cuando se han estudiado grupos de personas con estas afecciones y se han analizado qué partes del cerebro se encienden y cuáles se disparan en una situación que provoca ansiedad parece que también son diferentes dependiendo del trastorno que se sufra por tanto con la ansiedad social parece haber más actividad en la parte pensante del cerebro y en la amígdala que coordina la respuesta de la ansiedad el trastorno por pánico activa esas dos partes del cerebro pero también la parte inferior y más primitiva del cerebro responsable del lado físico de la ansiedad lo que se hace como resultado de la ansiedad también difiere alguien con fobia social a quien no le gusta comer en público se sentará de espaldas a la puerta para que nadie le pueda ver comer mientras que alguien con un trastorno de pánico se sentará muy cerca de la puerta para poder salir corriendo si sufre un ataque de pánico igualmente en la cola de un supermercado las personas con fobia social sentirán cada vez más ansiedad a medida que se acercan a la caja porque alguien les va a mirar van a tener que firmar su tarjeta y les temblará la mano y todo el mundo lo verá sin embargo alguien con trastorno de pánico se sentirá cada vez más angustiado porque no puede salir de ahí la agorafobia de Sandra era tan intensa que evitaba salir de casa sin embargo no le impedía estar con gente no padecía fobia social no tenía problemas con los grupos sociales pero salir y dejar la seguridad de mi casa era mi zona segura necesitaba el contacto con la gente porque yo soy una persona muy sociable igual que mi marido los dos lo somos pero tener gente en mi casa era algo diferente los ataques de pánico que tenía me incomodaban mucho porque tenía que irme al dormitorio o al baño para intentar que se me pasaran cuando sufría un ataque tenía que volver a salir y ser sociable de nuevo hace siete años que el trastorno de ansiedad no controla la vida de Sandra Snow atrás han quedado los días en que el simple hecho de tener que ir al dentista le provocaba un ataque de pánico lo peor fue un día que me dolía una muela y no podía salir de la cama no podía parar de llorar sentía mucha pena de mí misma nunca tuve ganas de suicidarme nunca quise acabar con mi vida pero sentía que ya había tenido bastante y fue entonces cuando llamé a la asociación de fóbicos Sandra habló con alguien que había pasado por lo mismo que ella y eso fue muy tranquilizador me explicó lo que yo estaba sintiendo le dio un nombre yo no era estúpida no estaba loca la gente cree que cuando se tiene una enfermedad mental se está loco hay muchos prejuicios en torno a las enfermedades mentales y yo también los tenía pero eso era antes evidentemente ahora no los tengo otra cosa que Sandra ya no tiene es una mente llena de pensamientos negativos no siempre podía quitarme de la cabeza todos esos pensamientos negativos no podía estaban ahí y no era por falta de confianza o porque no me sintiera bien conmigo misma no era eso sin embargo no podía librarme de ellos siempre estaban ahí estaban en mi cabeza permanentemente y no me podía acostumbrar a ellos pero no podía librarme de ellos tampoco durante años Sandra intentó solucionarlo sola con cintas de relajación y obtuvo alguna mejoría con su ansiedad pero era temporal me sentía bien me iba a dormir por la noche pero al día siguiente todo seguía igual y aunque quería mejorar sabía que no podría conseguirlo sola tras años de aislamiento en su propia casa por ansiedad aguda finalmente Sandra fue a ver a un psiquiatra el psiquiatra me dijo que tenía un desequilibrio químico ya que mis niveles de serotonina estaban muy bajos una parte clave en el sistema de comunicación del cerebro la serotonina neuroquímica lleva señales por la sinapsis los huecos que hay entre las células cerebrales los antidepresivos también se recetan para tratar la ansiedad funcionan inhibiendo la recaptación de serotonina y aumentan la cantidad que circula en la sinapsis las rutas de la serotonina en el cerebro comienzan en su parte primitiva el cerebro central y lo atraviesan y eso explica que el aumento de los niveles de serotonina tenga efectos beneficiosos en todos esos sistemas Sandra no estaba muy convencida acerca de la medicación estuve llorando todo el camino de regreso a casa pero sentía que era lo correcto sentía que estaba haciendo algo positivo y en el fondo me sentía bien y a pesar de que no fue fácil al principio la vida de Sandra empezó a cambiar lentamente las primeras dos semanas me sentía fatal no me sentía bien y pensaba ¿habré hecho lo correcto? y después poco a poco empezó a apetecerme salir sentía que podía hacerlo y no me encontraba enferma ni incómoda poco a poco empezamos a dar pequeños paseos en coche caminando por el barrio y todo se fue arreglando la medicación es uno de los dos tratamientos principales para los trastornos de ansiedad y a menudo se combina el segundo es una forma de psicoterapia conocida conocida como terapia cognitiva del comportamiento creemos que la terapia cognitiva del comportamiento rompe las rutas que afianzan y establecen estos trastornos la terapia cognitiva del comportamiento actúa desde la corteza prefrontal hacia abajo para neutralizar las rutas afectadas por los trastornos de ansiedad una parte de dicha terapia es aprender a conocer los síntomas y romper el ciclo de ansiedad antes de que este se produzca es duro porque cuando te das cuenta de que estás angustiado tu respiración se acelera automáticamente y claro es muy difícil percatarse cuanto antes y decir vaya estoy teniendo ansiedad necesito concentrarme en la respiración no se puede controlar sin que la gente se dé cuenta de que le está pasando y eso y eso ralentiza mucho las cosas pero cuando las cosas se tranquilizan los síntomas empiezan a desaparecer la terapia cognitiva del comportamiento también rompe las rutas de ansiedad intentando influir en cómo uno se siente las emociones son experiencias muy fuertes y también relativamente primitivas las emociones hacen trabajar a una parte del cerebro conocida como sistema límbico y aprendiendo a controlar la manera de pensar se pueden controlar de alguna manera las emociones y los síntomas físicos de la ansiedad un fóbico social cuando está entre gente piensa que todo el mundo le observa y odia ser el centro de atención porque está convencido de que va a hacer algo verdaderamente embarazoso con la ayuda de la terapia cognitiva del comportamiento se aprende a tener un punto de vista más realista del mundo y a darse cuenta de que no se es el centro de atención al principio es duro si es duro pero cuando empiezas a desafiar a los pensamientos negativos estos dejan de ser tan fuertes empiezas a estar por encima de ellos pero al principio si sin duda alguna tuve que escribir muchas cosas y retar a mis pensamientos negativos con pensamientos positivos estas mismas técnicas ayudaron a chale freeman a escapar de la angustiada vida que llevaba intentando evitar todas las situaciones que le pudieran provocar un ataque de pánico la forma más fácil de impedir un ataque de pánico era evitar las cosas que me daban miedo y básicamente empiezas aquí te dan miedo algo así que estás aquí y tu pequeña caja se hace cada vez más pequeña hasta que tu vida es así y mientras estés dentro de esa caja pequeña estás completamente bien no es una gran vida no hay muchas cosas de las que disfrutar los estudios han demostrado que tanto la terapia cognitiva del comportamiento llevada a cabo correctamente como la medicación son tratamientos eficaces para el 60 o el 70% de la gente que padece trastornos de ansiedad la terapia cognitiva fue una parte esencial en la recuperación de chale ya que le ayudó a superar su dependencia tienes que intentar volver a confiar en tu forma de pensar y hasta que lo consigues utilizas el pensamiento de otras personas pero sí esa es una parte muy importante del proceso para llegar a la etapa en la que puedes pensar vaya se me está acelerando el corazón ¿por qué? ah, vale porque he subido escaleras o puedes estar en una situación en la que te sientes alterado o nervioso y piensas bueno no pasa nada porque esté nervioso todo el mundo puede estar nervioso hay que aprender a confiar en uno mismo chale combinó la terapia cognitiva del comportamiento con otras técnicas como el reiki la relajación y la meditación sin embargo cree que fue la medicación a la que al principio fue tan reacia la que le ayudó a poner toda la teoría en práctica hice muchas cosas porque tenía miedo de la medicación era uno de mis miedos generalizados me había propuesto hacerlo de una manera natural y lo quería conseguir para decir al mundo eh, se puede hacer así no hace falta la medicación pero chale fue finalmente a un psiquiatra que le dijo que también sufría una depresión no le creí pero tenía razón porque la vida la vida no me parecía divertida no tenía alegría no tenía felicidad no tenía felicidad en mi interior no la tenía así que estaba deprimida y muy angustiada chale empezó a tomar la medicación y tras varios meses aumentando gradualmente las dosis consiguió controlar su ansiedad la primera vez que me di cuenta fue en una boda en la iglesia estaba muy contenta y pensé vaya esto está bien y después durante la cena comí y comí lo que habían puesto todos los platos y bebí un par de copas de vino y hasta bailé estaba muy relajada y pensé es fantástico y después las cosas empezaron a ser más fáciles y supongo que uno no se da cuenta en realidad es decir no piensas todo el rato vaya lo he vuelto a hacer pero siempre te emocionas un poco piensas sí lo he hecho puede que a veces las cosas no salgan bien pero tienes que pensar de acuerdo es un paso atrás pero con el tiempo los buenos momentos empiezan a superar a los malos y llega un día en que deja de haber malos momentos dependiendo del trastorno de ansiedad que se padezca otro posible tratamiento es la exposición gradual al objeto del miedo lo que se conoce como terapia de exposición gradual forma parte de la terapia cognitiva del comportamiento y Joyce Waddington se estaba sometiendo a ella sin darse cuenta parte del mensaje de la terapia cognitiva es que no va a matarte es desagradable lo reconocemos pero se puede aprender de ella y te pueden enseñar técnicas para aprender a tolerar y a sobrellevar estos sentimientos al obligarse a permanecer en esa situación el cuerpo se acostumbra a estos intensos sentimientos de miedo y ansiedad y no empeoran sino que finalmente desaparecen y con cada exposición la calma llega más rápidamente confeccionar ratones de trapo fue la terapia de exposición gradual de Joyce y el primero fue el más difícil me sentía como si estuviera haciendo un ratón de verdad como si fuera un ratón verdadero creo que hasta tuve palpitaciones fue extraño ponerle la cola porque me parecía una cola de verdad cuando lo tuve entre mis manos no quería volver a tocar un ratón nunca más tener un ratón entre mis manos creo que ese fue el peor momento pero con el tiempo fue cada vez más fácil me hice muy creativa y empecé a confeccionar otros animales también y a partir de ahí mejoré mucho Joyce ha recorrido un largo camino desde que hizo su primer ratón de trapo no recuerdo cuando sentí que empezaba a mejorar pero un día no noté ese olor no tenía el miedo de antes y empecé a salir a vivir podía conducir me hice enfermera enfermera de psiquiatría y empecé a vivir en el mundo de los vivos supongo en la recuperación de Grant Cooper también influyó una exposición gradual a sus situaciones más temidas las primeras veces el simple hecho de ir andando a la ciudad con un grupo de gente era muy difícil se me agarrotaban los músculos de las piernas era muy difícil porque intentaba concentrarme en mi respiración y en todas las cosas que había aprendido pero era muy difícil hacerlo todo al mismo tiempo pero sí como he comentado cuanto más lo hacía más fácil era y después hice muchos ejercicios yo solo como caminar por mi barrio o ir a la parada del autobús y ese tipo de cosas que normalmente evitaba hacer sin prisa pero sin pausa Grant está retomando la vida que la mayoría damos por supuesta nunca me recuperaré totalmente pero por lo menos puedo controlar la ansiedad he podido retomar mi vida y estoy deseando volver a trabajar en el futuro caray si vieras como estaba hace 18 meses hace 18 meses me sentía como un mini roto y ahora me estoy empezando a sentir como un Rolls Royce está muy bien el trastorno de ansiedad de Sandra Snow la mantuvo aislada 7 años pero solo se arrepiente de una cosa si hubiera sabido que iba a ser tan fácil mejorar ponerme bien habría hecho algo al respecto antes Sandra aún recuerda la primera vez que salió en coche después de 7 años recuerdo que cuando salimos a dar una vuelta en coche Greg decía que era como llevar a un turista a pasear porque había muchos edificios nuevos que no conocía casas nuevas calles nuevas zonas renovadas en fin muchos cambios también fui a ver a mis hijos al colegio y también fui a casa de mis amigos ya que algunos de ellos se habían mudado y no había ido a visitarlos ahora tenía una vida pero fue poco a poco no salí como un toro bravo a hacerlo todo a la vez era como si un nuevo mundo se abriera frente a mí sí fue genial fue genial la afición al juego puede pasar de ser un divertimento más a convertirse en un estilo de vida millones de personas invierten su tiempo y su dinero en ser los mejores jugadores virtuales en la red juegan aman triunfan construyen una realidad que se convierte en obsesión el póker también es un estilo de vida los jugadores profesionales dedican muchas horas para convertirse en los mejores del mundo el póker mueve millones de dólares al año pero lo importante no es el dinero sino el prestigio la noche temática se acerca la próxima semana en adictos al juego a las personas que han hecho del juego el centro de sus vidas en muy poco tiempo los videojuegos se han convertido en todo un fenómeno social una nueva versión de la comunidad humana ya no es solo cosa de adolescentes los adultos han entrado de lleno en un mundo donde cualquiera puede llegar a ser lo que quiera desde una celebridad hasta un héroe con superpoderes muchos vivimos en un mundo en el que cuesta decir al final del día que hemos conseguido pero ir a casa y ser un guerrero matar al ogro y conseguir un nuevo chisme para el avatar es una experiencia muy distinta en términos de éxito y logro disfrutamos de una sensación de poder y fantasía mucho mayor que la que vivimos de forma cotidiana cada año la ciudad de Las Vegas acoge las series mundiales de póker 40 torneos 12 horas al día jugando durante 7 semanas para saber quién es el mejor jugador de póker del mundo el número de torneos va en aumento tus patrocinadores te van a pedir que juegues cada vez más y sobre todo que ganes más porque también vas a hacer más dinero vas a acudir a televisiones habrá más tensión y todo eso afectará tu salud tanto la mental como la física pero quién es capaz de aguantar esto es una vergüenza te exigen que corras un maratón durante dos semanas seguidas es eso lo que te piden y no conozco a nadie capaz de hacer algo así Ignacio y Carlos son dos hermanos muy distintos Carlos el mayor se fue de casa hace años y dedica su vida a jugar a las cartas las deudas y las amenazas le rodean pero un encuentro con su hermano pequeño Nacho hace que la vida de ambos dé un giro ¿Me ayudarás? Yo me voy Carlos me voy en unas horas podría quedarme y ayudarte a buscar ese dinero pero es que no lo voy a hacer porque no va a servir para nada mira yo voy a seguir con mi vida que es la que elegir porque me gusta de verdad me gusta aunque no me creas y tú has sido el que ha elegido toda esta mierda ¡Suscríbete! Gracias.